Chicos, chicas, niños, niñas, mujeres, hombres y viceversa Perdón, así hoy me veis un poco más como exaltado Pero es que acabo de decir, he llegado por los pelos Que casi me estampo con el coche Aviso, casi me estampo con el coche En el garaje ha sido, porque he venido, he ido a aparcar muy deprisa Y casi me estampo por decir que llego tarde al directo He llegado finalmente con un minuto, no sé quiénes estamos hoy Es de los pocos días que no he organizado nada Y he venido aquí para disfrutar con vosotros Y cuidado, como siempre os digo, como siempre os digo Muchas gracias por el apoyo y el cariño Me veis un poco más como exaltado Ahí estamos, vale Muchas gracias por el cariño y apoyo que estoy dando a Mongas El juego de las monjas porque seguimos al 100% De verdad, mil disculpas por empezar un pelín más tarde No he podido llegar antes a casa Ha venido hoy mi padre a visitarme Que de hecho tenía que, bueno, comprar un coche y tal Y tenía que venir a visitarme, llevarse el otro, etc Ojalá, hemos estado moviendo cosas Y he venido a toda leche diciendo que no llego al directo Que no llego al directo He llegado, he llegado He aparcado fatal Lo digo por si acaso algún vecino me está viendo Sé que si veis el coche en el garaje mal aparcado He sido yo He sido yo ¿Sabéis cuál es mi piso? Timbrarme, timbrarme No voy a poder bajar pero está mal aparcado Soy consciente, sé que hay un vecino A ver, yo creo que un vecino a las 9 de la noche ya no creo que salga Es que he aparcado en otra plaza En fin, hemos, estoy en casa Es lo importante Aquí estamos, chicos Vamos al lío Vamos al lío Vamos a darle duro contra el muro Porque hoy estamos en compañía No sé de quién De Nia Uh, de Alesby De Ángel De Aroya Uh, uh De Destry De La Emmao De Pollitos En Pai De Sisi Uy, de Zita por aquí De Tae Y de Mi Así que dicho esto Me desmuteo ¡PASA! Que le falte un mes Hola Le falte un mes para cumplir los 18 Que venga a mi casa Me lo pase fenomenal con él Y se pide Y se pide todo mi casa ¿Me desmuteo otra vez? No, 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 tranquilo Estamos hablando de cosas normales Estoy en directo Ya, ya Vale, vale Hola Ok, disculpad que hoy no he podido hacer nada Es decir, he llegado a mesa servida Como se suele decir Ha salido bien, ha salido bien Extrañamente raro Eh, vale Pues perfecto Eh, he aparcado super mal el coche ¿Sabes? En plan Mal Sí, porque llegaba tarde Me he comprado un coche He llegado tarde Que excusa de mierda Es el impostor seguro Es verdad Y lo he dejado mal aparcado Que igual me tengo que ir medio directo Porque algún vecino se me queja De que lo he aparcado Otros lo roban ¿Eres de esos que deja entre medias? No, entre medias no Aquí hay un parking comunitario Y lo he metido en una plaza de garaje Que no es mía Pero es que ahí no hay ¡Hostias! Pero bueno Está bien Estamos en el directo Saben quién soy Saben quién soy A las malas subidas Vale ¿Estás en tu casa o en la de tu vecino? No, no, estoy en mi casa ahora mismo Vale Willy está ahora cenando Willy está cenando Yo todavía no he cenado ¿Sabes? Es decir, no he cenado Casi me está un poco el coche Aparcándolo Y he aparcado en una plaza que no es mía Así que estoy aquí Empezamos Empezamos si queréis Sí El mamá ha dicho que iba a comer Y que venía Sobre la I5 O día por ahí Vale ¿Pues ya son i5? Pues dale i10 ¿Quién crea partida, chicos? Eh, pues no sé Sí, pues yo no sé Crea partida Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Vale, pues Eh Bueno, se ha quedado un buen día, ¿no? Que es lo importante Hemos de Europa Tuvido la partida Eh, pero yo no sé Yo, bueno, aprendo Ya ves, soy autodidacta Eh, local En línea Ya está Crear partida Ya está Impostores 2 Spanish El idioma Máximo de jugadores 10 Ya está Confirmar Pon el tercer mapa No ha puesto el tercer mapa Ya está, ya está Eh, la sala ¿Cuántas misiones has hecho? Hola, estío D, W, Q Ahí yo lo pongo Eh, ¿y por qué lo dices en voz alta el código? Te he pasado a la cabeza Que no es ese el código, tonto Ya está Ahí está ahí puesto, ¿vale? ¿En Europa lo has hecho? Ostras, hay más pija No Está en Norteamérica En Norteamérica lo he hecho Mirad mi directo si lo tenéis todos abiertos Ratatopos Eh, ¿Soy Lagarcha? ¿Quién es? Ya, Nia Nia, ponte bien nombre ¿Dónde es? Aquí abajo En Norteamérica Norteamérica Vale Me pesan los pies ¿Me ayudáis a configurar esto? Es decir, eh Reuniones de emergencia más uno Nia, Nia, tú sabes Confirme Mira, te digo de arriba para abajo Confirme Eh, perdón, ¿es Europa? Eh, Norteamérica 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 Confirme, ella no Fuck, la voy a filtrar Y yo casi la filtro Eh, Vegetta, confirmar objetivos no La primera que te pone para quitar, quítala La quito, como se nota que está yendo el directo Vale, eh, tiempo del voto Eh, baje un poquito que dos minutos es una exageración Yo pondría 90 y dos ¿Cómo? ¿Cómo? Me estoy perdiendo, Nia, me estoy... ¿Cómo hago? Tiempo de voto Tiempo de voto 120 segundos ¿Cuánto lo bajo? Bájalo a 90 y algo lo que te diga Ahí, 90, 90 90 Velocidad del jugador, dale una vez a la derecha Para moverlo un poquito rápido Velocidad del jugador, una vez a la derecha Eh, visión, visión del tripulante, una vez a la derecha Eh, ahora, ahora entro de nuevo Es que me tenía que salir para no hacer el filtro A la izquierda, a la izquierda Ah, perdona Ahí A esta Recarga de asesinato 30 segundos Está bien Distancia de asesinato, eh, corta Distancia de asesinato, corta, sí Visual task, no No Por supuesto Tareas largas No, comunes 2, 3 y 5 2, 3 y 5 Tienes que ponerlo Aquí, 5 Perfecto Como lo sabes Vale, ¿ya está todo bien? Si Madre mía Pues listo Listo ¡Hala! Ya está, soy un hacker Madre mía Soy un genio En el fondo me decían siempre en el colegio que era superdotado ¿Este silencio? Faltan los brillos 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 Que silencio había Yo también digo, mire En el colegio lebraces Vale, pues estoy listo ¿Cómo? 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 Wow, wow, wow Y te lo enseñan en el colegio Imagínate ahora Vale, ¿quién falta por entrar? A Lesslie, ¿no? No No ¿Quién falta? Me falta elemao porque está... Papito Ah, es verdad Elemao, elemao, entra, entra Papito Papito, ojo, eh Papito Guapito Elemao, pollito, pollito senpai, ¿está? Si, está pollito, vale Vale, vale Me ha cambiado, me ha cambiado ¿Has visto mi outfit, Ángel? ¿El qué? El outfit que llevo, mira A ver Vale, mira Y mira, ¿qué mapa he puesto? Porque no soy consciente de ello Es lo chamante Es que el... La primera Ay, estoy lleno ¿Cómo es la primera? Aroya El primer mapa, viejeta Quitarle, quitarle el color a roya, corre ¿Por qué se ha ido a roya? No, no, no Ha sido sin querer, chicos ¿Norteamérica? Sí, sí Norteamérica Uy, de stream, me gusta mucho lo que tienes en la cara Está guapo, eh Código, Z, H, D, D Es un pack de estos Se compra ahí en el... Vale, un euro cincuenta y nueve En Steam Uff, pues lo compraré, eh A tope, a gastar pasta aquí Vale Es el juego que más streameo En la historia Parta roya Eh, sí, sí, sí Estoy, estoy No, no sé si también estás Oye ¿Cómo es? Aroya o Aroya? Aroya 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 Oye, a de pie está buena Aquí no se desmute a nadie Empezamos Que se desmute si quiere Pues esperemos que no sea el impostor Bueno, inmunidad, inmunidad, vale Vale, chicos Primera partida Aquí las cosas empiezan Pero ya Oye, como siempre os digo Si superamos los 200.000 me gusta No, vamos a ver Hoy vamos a poner de meta Hoy es por la noche 250.000 me gusta Que encima he llegado tarde 250.000 me gusta Que casi me está un poco en el coche Y necesito Una posibilidad de reparación 250.000 me gusta Y Y El próximo directo Con cámara Por cierto Voy a deciros ahora Y lo voy a decir durante el directo Que mañana vais a tener Igual dos directos Y uno de ellos Os voy a decir de que juego es Empieza por M Y termina por FIA M...Mafia ¡Ostras! Pues empezamos pronto Empezamos bien Me he encontrado a... A Aroya Rebanada en cachito En electricidad Para arreglar las luces Acabo de entrar yo Vale, yo he estado con... Si es la única que va siempre Si, es que a Aroya le encanta Es lo que le pasa Toca Lo que viene siendo Los... Las luces A Chirimoya La Chirimoya Escucho voz en ultratumba Eh, vale De momento De momento Yo solo he visto a Sissi Yo venia a derecha bajando No, no, no Asissi no lo he visto ahí Lo he visto a la derecha No, no, no El otro se le vao El Emao O sea, no a quien no lo ha matado a Aroya Pero el otro se le vao El Emao El Emao puedes hablar o te votamos directamente Está muteado El Emao, muteate El Emao está muteado creo Yo he visto a Vegetta Yo he visto a Vegetta meterse en una trampilla Vamos a ver, vamos a ver No empecemos, no empecemos con tonterías Si Marco también eres tú, eh ¿Nadie ha visto nada? Nadie te ha votado, dale Emao Pues saltamos, saltamos El Emao no te calientes ya, por favor No te lo pierdas No te lo pierdas Es que, es que Es que, es que Es que yo lo se Vegetta te dice Nia, como que no has hecho nada El Emao El Emao Nia, Nia ya sabe quien es exactamente Uy el Emao, uy el Emao Hoy estoy tranquilo, vale Hoy estoy tranquilo, vale Uy el Emao Uy, yo se la mando Tranquilo Si, si, tranquilo el Emao Estáis circulando Hoy estoy tranquilito Me muteo, me muteo Vale, chicos El primero no sabemos quien es Vamos a ir a reparar electricidad Voy con Nia Que esperemos que nada, nada Le confiamos en Nia 110% Venimos aquí y hacemos esto Voy a aprovechar que hay mucha gente aquí Ahora mismo en electricidad Para hacer esto de electricidad Que para mi Sería de las peores Ya que Ya que cuando estás aquí Estás muy solo Y la posibilidad de morir son muy altas Así que ya que estamos Nos piramos Me voy a ir con el Emao El Emao me da miedo Porque es capaz de matarme Vamos a suponer que es buena gente De momento El Emao, de momento Pues si chicos Mañana haré directo del Mafia Vale Que Lo he estado jugando Y os va a flipar No me dejan hacer directo hasta mañana, vale El juego lo tengo desde hace un par de días Increible De verdad espero que os guste mucho Y tal vez por la noche hagamos Among Us Si no tendréis video seguro, vale Pero Pero mañana Directazo Por la tarde de Mafia Por favor estad todos ahí atentos Que va a ser un directo muy top Y así Y un poquito de variedad De verdad que os digo que va a merecer mucho la pena Sobre todo a aquellos que les guste la temática ¿Sabes? 1930 Creo que es 1930 Es una pasada Es una pasada A mi de verdad me flipa Voy a confiar en Nia, eh Nia Confío en ti Al cien por cien Nia no seas asquerosina Vale Ok, perfecto Nia se ha ido a la izquierda Sigo confiando en ella Soy un chico Hoy voy a ser Un chico confiado ¿Cómo se llama mi directo? Impostor solitario Pues si Ese soy yo El famoso impostor solitario Estaría haciendo muy bien las misiones eh Estoy últimamente intratable Pues si chicos Ojalá mañana os guste mucho el directo de... De... Del mafia Uff que su... Nia Que susto Ah no, ya le he mao Pues una madre mía Quien... Quien... Ha pegado ese grito, dios mio Ojo, ojo eh Que se han puesto las pilas eh Si se han puesto las pilas Si, si Que... Que... Que tenéis que contarme de vuestra vida Pues no sé, mira a Pollito le conozco de poquillo Así que yo... Pollito habla Yo estaba... Yo estaba ahora mismo En donde se pilota la nave Haciendo la misión esta de... Pim, 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 pim ¿Dónde está el cuerpo? Vale, vale Y antes por donde has venido Pollito? Yo he ido por la parte de administración Creo... No, administración, no, electricidad He ido a dar la luz con estos Y... Llevo ahí, pues un buen rato, la verdad He hecho la misión de los escudos de abajo Es que lo que quiero es que me digáis vosotras las cosas Vale Yo estoy... Yo estoy... Decime rápido donde estaba Estoy a la izquierda al lado de... Yo tu mismo estoy derecha Al lado de la... De la sala esta de... De ordenadores Y a la izquierda esta Nia A mi izquierda esta Nia Yo acabo de terminar con... Y me encuentro con Ángel En almacén, correcto Exactamente Eh, Nia? Nia? Reactor San Monsei No lo he terminado ¿Alguien lo ha visto? Eh, yo, 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 yo Yo sé que se ha metido en rato Ah, vale, vale Es que el cadáver está donde las hojas de la derecha Según bajas de meteorito Ahí un cadáver Yo no he llegado a esa zona de ahí Puede ser Pollito, Destry No, no, no Que no he subido para ahí Yo no venía de ahí Yo estaba en la gafura Nada, hay que, hay que, hay que skipear Vale, skipeamos Eh, Destry Destry Eh, Alexby Pollito Sospechaos Atento, atento, seguro Porque si yo no estaba en esa zona tan chiquera ¿Por qué conmigo? Si estaba en el almacén con Ángel Nombra a alguien más, hombre Que te quedaba Nia Ángelista De todos los que... No, Nia estaba a mi izquierda, eh Nombra, hombre, nombre Nombra a todos Vale, son Vegetta y Nia Son Vegetta y Nia Ya me gasto el Destry Va a ir Vale Vegetta y Nia, dicen Vegetta es más inocente que vamos Un trocito de pan Uff, por cierto Hoy he comido un pan buenísimo Vale, esto por aquí Y mira que son hidratos de carbono Que no me gusta comerlos Pero sí, estaba hoy Hoy está hambriento Pues sí, de verdad chicos Os pido millones de disculpas Mañana tendremos de verdad directo de Mafia Espero que os encante Porque estoy como muy entusiasmado por hacerlo Seguramente es el típico Poké Igual luego la gente no lo ve y tal Pero A mi me fliparía que os Eh, que pasa, que pasa Me fliparía que os gustase Cuidado con Taey Escucha, se me ha bugueado esta misión Vale, vale, quiero aclarar ahora Que se me ha bugueado una misión Vale, hacemos esta Me quedan dos misiones Una de ellas Eh, me puedo escanear De acuerdo ¿Me dejan hacer esta? No me dejan hacer esta Vale, la han hecho aquí dos compañ... La... Uy, 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 uy Eh, Kira cariño Hoy no le he dado de comer Es que no, hoy no puedo Hoy estoy, estoy estresado Me han aparecido nuevas misiones Si me quedan dos Destry A ver si Destry A ver Ángel A ver a Lesby Vale Perfecto Ok ¿Quién subió a Destry? ¿Quién subía? No me acuerdo El verde Vale Vale Empieza a sospechar de Destry Y lagar chipollito No, no, nosotros hemos visto Las cámaras todo el rato Lo habéis visto, o sea Yo lo tengo claro Son Ángel y Destry Hemos visto a Anía salir de donde está el cadáver Literalmente ¿Dónde está el cadáver? 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 Y te hemos visto salir de camino Una cosita importante Una cosita importante ¿Por qué Ángel no has llegado a administración Y le has dicho a Destry? ¿De dónde? No le has dicho ni dónde estaba el cadáver ¿Le has dicho a Destry? ¿Sí que he llegado? ¿A quién has visto pasar de ahí? ¿Sí que estaba? No, porque me he visto En cafetería Que no, que no, que no Será el de signo o algo, eh Te lo prometo Te lo juro Que ha entrado conmigo, eh Te lo juro, Nia Yo te he encontrado en cafetería, Ángel Y a Destry ni lo he visto Y a administración ni lo he visto Ostras, pues estás cortado conmigo Y después con Ángel a la vez Te lo juro, Nia De verdad Confirmado sois vosotros Confirmadísimo O sea, pues Espérate Espérate que estoy empezando a sospechar de Nia No me estoy enterando de lo que está pasando En mi cámara, Destry, yo no te he visto Solo me has podido ver Si tienes la visión más grande Así que Confirmado eres tú, Ángel Que no, que Pero bueno Eh... O sea, te hemos acusado los dos O sea Poyito de Destry Vale, Destry Vas a encontrar en el cuerpo En administración O iba junto con Ángel Que venía de enfermería De coger mis... Ángel, confirmadísimo Que los dos habéis visto A Nia salir de ahí Que lo hemos visto Que lo hemos visto A mí no me habéis visto salir A mí no me habéis visto Luego te pasó el clip Te lo juro Yo te he borado Son Destry, chicos Destry y Ángel ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Lincharlo a los dos Son Destry y Ángel Lincharlos luego, por favor Lincharlos luego Que vais a perder Coño, ¿qué hacéis? Ahora ya dudó Nia, me haces dudar Pero... Lincharlos Dos personas están vistos aquí Yo creo que Nia es inocente esta vez Pero bueno Es que fíjate de Nia, tío Vale Es que de Nia no me fío Es decir Venimos aquí Me está dando miedo Que flipas No sé quién viene conmigo Ah, por cierto No he dicho que se me ha bugueado una misión Espera, espera, espera Tengo que... Que se me han bugueado misiones Tú Me preocupas Tengo que pulsar el botón Que se me han bugueado misiones Perdonad, perdonad Vale, hay una emergencia Que se me han bugueado las misiones, nene Es que no puedo hacer las misiones ¿Lo estáis viendo, chicos? Que se me buguean las misiones Que... Que se me ha roto el juego Vale Listo Destry pollito Me cago en la leche, bendita Vale Escuchadme Tenía un problema Que no podía hacer las misiones Eso pasa Esa vez se buguea Yo tampoco No me han dejado hacer ni la primera Ya, pero porque estaba muerta Lo siento Entonces, claro Te la ha pasado súper bien Es que he visto tan jugosa La situación Escuchadme, escuchadme Que voy a salir a entrar Que no sé qué pasa Que me va a pocos FPS Es el de la mongas Ostras Mira, te hemos visto justo dos salir De donde yo había matado un hace rato Y más he venido, vamos Con Europa, tío Repito Yo a ti no te he visto Tú a mí sí Tenías más rango de visión Eres el asesino Era clarísimo Sí Pero no te han hecho caso Y Ángel Ángel es que te ha juzgado Con que me ha visto a mí Claro A mí me ha rayado que me has acusado a mí Claro Entonces digo Cuando lo ha dicho Ángel No, no Me has acusado a primeras Entonces te ha acusado Claro, porque te he visto salir de ahí Claro Es que yo no sabía que nada Vale, chicos La primera partida Ya sabéis que la primera partida Nunca me gusta ser el asesino Me gusta ser tripulante Así vamos calentando motores Al igual que está calentito El botón de me gusta Porque me comentan por el pingadillo Que llevamos 72.000 likes Pero veo 92.000 personas Escuchadme En los primeros 20 minutitos ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Que no suben los me gusta Dicho esto Star ¿Ya puedo empezar? No, Alepi Falta alguien No, 10 de 10 No, pero ha dicho que se iba, ¿no? Pero Estoy, 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 estoy Estoy, estoy Soy impostor Que bien Silencio, silencio Perfecto Estoy bromeando Soy más inocente Que Vicente Aquí vengo Cuidado con Aroya Que está muy cerca Es que yo muchas veces Hay gente De la que Y el juego es completamente aleatorio Pero No sé por qué Ángel Me fío lo justo Me fío lo justo Porque es que nunca sé detectar Cuando es asesino Y cuando es inocente Eh, Aroya Tampoco me fío Porque otra ¿Qué tal baila? Pues ya, ya Me voy de aquí Me voy de Vale, voy a dar a esto Me la estoy jugando Me la estoy jugando Me la estoy jugando Me la estoy jugando en electricidad Vale, estaba Tae Tae, de momento no nos ha hecho nada Estoy contentito, ¿eh, chicos? Aunque tengo un hambre Que me comería ahora mismo una vaca Como el sueño que tuve de la vaca ¿Os acordáis? Pues me la comería entera Ahí estamos Papito chulo Continuamos Yo soy el chico de las misiones Mission Boy Me llaman algunos A la izquierda Vuestro Mission Boy va a tope Uno Dos Tres No me mate eso Cuatro Pues toma Que pillada la he hecho Que pillada Pero Aroya era la otra La otra era Aroya La Mission Boy me llaman Mission Boy Bueno, el famoso Mission Boy Eh Soy yo Si alguna vez Estoy buscando a alguien Me llaman Y no han encontrado ni mi cuerpo Ni mi cuerpo han encontrado Dola La misión, joder Eh Electricidad ¿Quién es esto? Es que Qué manía de ir electricidad La primera vez a arreglarla, ¿eh? Qué manía de la gente de nada Blame Victim ¿Qué pasa aquí? Yo es que odio electricidad ¿Pero alguna sospecha o algo, Nia? No, aún no Joder, qué mierda Yo estaba en la administración subiendo a barco Ya, ya, eh Me ha dado miedo y todo Madre mía, ni ha parecido yo a Anabel, hija ¿Quieres jugar a un juego, Tae? Uy Uy, uy, uy Hostia, con esa voz Terminaste, va Eso huele Eso huele asesino Entonces cero sospechas de nadie, ¿no? Me parece súper porno Oye, ¿a qué estamos jugando, tío? Yo ya no lo sé Yo ya no lo tengo muy claro, la verdad ¿Por qué hablan? ¿Has muerto, desde cuándo? Perdón Vale, chico, en fin Continuamos, vamos a terminar de hacer las misiones Eh, aquí está vuestro Mission Boy Ah, me estáis diciendo por aquí Eh, ¿dónde ha anunciado? Luzu, papá A ver, antes de meter la pata ¿Dónde lo ha anunciado? Por curiosidad, que me estáis diciendo todos Luzu, papá O papá Luzu ¿Dónde ha anunciado eso? Antes de decir nada, vaya a ser que la acabe A ver, Luzu Voy a mirar Twitter Se ha puesto Luzu, por favor Estoy diciendo todo Luzu, papá Luzu Luzu Games Nuevo vídeo Estaremos muy felices porque pronto se veamos uno más en la familia Vale, vale, vale Sí, sí, lo sé desde hace tiempo Que no he dicho Porque iba a ver si lo ha anunciado de verdad Luzu Eh, sí Me llamó Luzu Kira No voy a decir cuándo ni nada Pero sí, me llamó Luzu Y me dijo Oye, Vegetta, tal, mira Además estuvimos hablando por cámara Y sí, me dijo que estaba hablando embarazada Así que vas a ser padre También te digo que Luzu como lo dejase un poquito más Acabaría siendo abuelito Es broma, es broma Sí, estaba casi de ahí Maquinta, macho Vale Bueno, un poquito más mayor Luzu, eh Que yo soy un chavalillo Todavía tengo 27 años Vale, a ver Eh, por aquí Hacemos esta Sí, sí, sí Lo sabía De hecho, lo sabía hasta cuando hicieron el lío Digo, en serio, si es que tengo cámaras instaladas en su casa Luzu, te estoy viendo ahora mismo Mira, aquí es donde muerto Uno, dos, tres, cuatro Como me enseñan a contar Seis, siete, ocho, nueve Ahí está Hacemos esta Que antes se me había bugueado Se me bugueo Vale, ahí estamos Pero sí Mi más sincera enhorabuena Además, es una muy buena época Últimamente con el coronavirus Todo el mundo Padre, macho No sé qué ha pasado Imagino que ha sido confinamiento Estás ahí confinado Estás con tu pareja Oye, ¿qué hacemos hoy? ¿Nos vemos una serie? O... O hacemos un niño Hacemos un niño Y luego vemos la serie Y luego después de ver la serie ¿Qué hacemos vosotros niños? Es que así funciona Pues mirando cámaras Yo puedo decir que Ángel Estaba por esa Ah, no Estaba a la derecha Ahora mío Vale, de electricidad No, escucha Nia Nia Dime ¿Tienes un problema Con la misión del centro De la izquierda? ¿Quieres ayuda? ¿Cuál es la del centro De la izquierda? La de arriba del centro Que hay como unos cables O algo ahí Es que te veo Te veo con problemas Ahí como mucho tiempo Te pregunto simplemente ¿Dónde? ¿En electricidad? No, no En el medio Estoy en el medio Estoy en gasolina ahora Pues por eso Está conmigo en gasolina Está encerrada conmigo ahí Seguro que soy yo La que has visto Porque estoy en gasolina Encerrada con Ángel Hombre, lo otro que se me ocurre Es el de más No sé Yo he visto Yo he visto a alguien No, el de más que estaba en electricidad O sea, al principio de la ronda Le he visto ahí Y luego le he visto otra vez La misma misión Que son de cables Y digo Pero yo estoy ahí Digo ¿Esta persona? No, yo no de cables La acabo de desbloquear ahora Yo ahora cuando terminéis Quiero hacer una pregunta ¿Pregunta? La llamó ¿Pregunta? Eh, Aroya ¿Qué? ¿Qué tal se te dan las misiones? ¿A mí? Eso es que no te habéis visto hacer ni una Sí No, no, no A mí es muy bien Haciendo cables en un segundo ¿Eso cómo va? Coño, que Que se han ido Que se han ido las luces Y te he visto llegar donde mí ¿Cómo? Que se han ido las luces Y te he visto llegar donde mí Mío, me estás engañando Aroya, te he visto Y se ha cerrado justo la puerta Y me ha empezado a dar miedo En lo de los cables Que te has puesto ahí Para hacer la misión Me he bajado Me he vuelto a subir Y te has ido Que, que no Que me he ido Se me he quedado dentro Kira, Kira Cielo, ven Ahora luego te voy a escenar, bonita Vale Eh, sí Sí, sí Pues eso es lo que yo creo que ha pasado Con el confinamiento, eh De verdad Si os fijáis Willy Padre Luzu Padre Vegetta Espíritu Santo Eh ¿Para cuándo yo va? Pues bueno Dejadme tranquilito a mí Con mis cosas Yo soy De momento feliz Aunque ya sabéis que A mí me encantan mucho los niños, eh Kira Ya tengo una gata Que es como un niño Que es que la tengo todo el día encima De verdad Que Kira Eh En Andorra Es que Es decir Cuando alguna vez bajo A visitar a la familia O lo que sea Que bajo unos días La gata pasa de mi culo La gata pasa de mi culo Pero aquí en Andorra Es que la tengo encima todo el día Todo el día Y nada Estoy un momento fuera Y vuelvo ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Si te he hecho de comer! ¡Si te he hecho de comer! Pero si yo Cuando llegue el momento Seré padre Y comeré huevos Eh... Que es un dicho Cuando seas padre Comerás huevos Cuando llegue el momento Pero para eso Tengo que tener Una estabilidad No la estabilidad económica Y nada Sino una estabilidad En cuanto a mi vida Pero es que a día de hoy Es trabajo mucho Y no podría estar Todo el tiempo Que me gustaría estar Con mis futuros hijos Y cuando iba Había uno muerto en electricidad Y me imagino Que solo lo tengo Que ya no se ha terminado también Y yo las tengo hechas Y estaba a la derecha ¿A la derecha? Si ¿En qué parte? A la derecha Arriba a la derecha Que me ha visto ir Y arriba a la derecha ¿Cuál ha sido tu última misión? Eh, yo no la he visto La última La de los cablecitos De arriba a la derecha ¿Y anterior a esa? Arolla La anterior a esa Me he quedado en cámaras Porque no tenía anterior Porque justo Han dejado de hacer la anterior ¿Y por qué has entrado Arolla Arolla Arrolla Arriba a la derecha ¿Dónde? Especifica Arriba a la derecha La de los cablecitos De arriba a la derecha Mucho cable La de la derecha De los cablecitos Ay, arrolla Si estábamos yo y Ángel ¿Has patinado ahí? ¿Pero si acabas de ir yo ahí? ¿Que me ha visto ni ir a ir ahí? Acabas de decir Una mentira más grave ¿Pero si acabas de estar ahí? ¿Que me ha visto ni ir a ir ahí? A ver, estamos a una doble grill Yo he visto salir de cafetería Y me pareció claro Que he salido de ahí ¿De dónde? ¿De dónde he salido? Pero entonces ¿Estaba arriba a la derecha o no? Pero tú me has visto ir Hacia la derecha ¿Sí o no? Sí, por cafetería ¿Ves? ¿Ves? Y he ido a la derecha Y me he metido ahí Podéis ser las dos Pero es que El Emao y yo No nos hemos encontrado Con él Estábamos en lo de los disparos Y en lo de abajo Y no te hemos visto Pero si Yo he entrado He entrado Y no he visto a nadie Chicos, casi 100.000 me gusta Muchísimas gracias De verdad Ya sabéis A los 250.000 El siguiente directo Con cámara Creo que van a expulsar a Arroya Yo Aquí me vais a votar No sé Yo no sé por qué Pero voto más Pues no vais a perder Que lo sepáis No, no, no Arroya Ojalá Pero no creo Es que no Esperemos que no, hombre ¿Por qué la llaman Arroya? Si es Arroya La está llamando así El Emao, creo Vale, chicos En pocas palabras O se da prisa el otro asesino Arroya se ha salido El otro no sé quién es Ah, si era Lesbi Calla, calla De verdad, perdón Arroya y a Lesbi Pues falta que Que a Lesbi Haga algo Porque se le puede liar Tiene que matar a alguien ya Y no sé quién le queda Por hacer misiones Porque sinceramente Están casi todas hechas Así que bueno Pero sí, chicos Yo creo que para En mi caso El día que tenga hijos y tal Tengo que estar Seguro de que mucha O gran parte de De mi tiempo Lo puedo dedicar a mis hijos Pero yo creo que es lo suyo Ostras Ni ha dado cuenta Yo creo que sería lo suyo Y de verdad que soy una persona Que le encantaría Y lo sabéis vosotros Lo he dicho Durante muchísimo tiempo Tener hijos Pero Tiene que darse muchas situaciones Para decir Oye, pues Ahora es el momento Y cuando sea Pues seré padre Y comeré huevos Además que molaría un montón Ahí Venga Se han jugado las partidas Hijo Gracias papá Vamos a tope Chaval Puede ser que no Uy, qué susto Tendría que la Que la Que la Que la Tendría que ser Vamos a ver Ah, no Sí, sí, sí Tenía que ser Aro Tenía que ser Aro Sí, sí, sí Si no estaríamos muertos Aroya era Aroya era claro Aroya era claro El emo no creo que sea Entonces El emo no es Ahora la cuestión viene aquí No creo que haya echado a su compañero Una cosa Leli, tú dónde estabas ¿Dónde estás? Yo he venido de la derecha Y me lo encontró en el medio A pochito O sea, sospechad Yo me encontró a Lili en el medio Escuchadme una cosa Sospechad de que un sospeche Se cata en las misiones Porque como echéis A alguien que no se Queda una Literal Tiene que mantener a dos ¿Quién le que a misión? ¿Quién le que a misión? A mí nada, a cero A mí tampoco, eh A los tuertos Tuertos que estáis muteaos Tuertos que estáis muteaos Leyendo el chat Leyendo el puto chat Todo el rato Dejadle el chat Hombre, ya lo agradecís luego Venga, hombre ¿Quién le que haya de hacer la misión? Queda tiempo Queda tiempo de qué? Pues nada Muy buenos 40 segundos, la verdad Sí, sí, sí Ha sido muy increíble Ha sido muy increíble Pues no se vea Qué peor Yo, chicos Porque estoy muerto Yo, porque estoy muerto Y no puedo hablar Pero hay unos silencios Tan incómodos Y eso que están jugando ellos Vale Vamos a la siguiente Eh, a ver Les queda una misión En teoría Si es alguno de los fantasmas Es tonto Porque, es decir Han tenido tiempo Hacer todas las misiones No sé a quién le quedan misiones Hemos ganado Es que es muy complicado ¿Qué te ha pasado a la ley? Chicos, era tiempo ¿Qué es que era tiempo? No entiendo ¿Hay tiempo? Que aunque te pases las misiones El juego Determina que tienes que dejar X Tiempo jugando Ah, vale, vale, vale Es que, tío Al principio Al principio He perdido una de tiempo Con lo de los FPS Tío Lo estoy jugando en ventana Tío Pues yo no pensaba Que fueses tú, Alex No tenía sospechas De nada Si no he hecho ni el huevo Como para sospechar de mí He sospechado al final Cuando ha matado a la garcha Yo cuando de repente He salido la enfermedad No había nadie Del principio no tenía ningún sentido No tenía ningún sentido Porque yo he roleado De hecho, he roleado a posta Que me iba de la misión Porque venías a matarme O sea, lo he hecho a posta Por eso No tenía ningún sentido Ni uno Pero ya Me ha aceptado un ojo Al principio Le doy a listo ¿Quién falta? A pollito, pollito Escúchame Sospechaba de ti Porque te he visto Por las cámaras Como te metías en navegación Y salías de golpe Como no veías a nadie Te salías Entrabas no sé dónde Y te salías No, 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 no Porque yo me quedo Siempre haciendo algo Siempre me quedo Estaba siguiendo Estaba siguiendo a Nia Que me he puesto yo a seguirla Y me ha matado a mí ¿Quién falta por entrar? Yo estaba ahí chafardeando Las cámaras Y Alex vi Me ha pinchado Sí, sí ¿Quién falta por entrar? ¿Quién falta por entrar? ¿Cómo? Ay, Dios mío Ah, sí, estoy muteado ¿Quién falta por entrar? Estoy, estaba muteado ¿Aroya? ¿Aroya? Ahí sí, pegado ¡Aroya! Estaba llorando Solo muteado, ¿sabes? Digo, soy diablos Vale, pues les doy a empezar A tope, ¿eh? Venga, chavales Los asesinos Que se pongan las pilas Tendremos que matar a ti Tío, qué rabia Este tipo te la ha vuelto Ay, Dios mío Ay, me ha tocado Y no me matéis Si soy de malo Dejadme jugar un poquito Vale, chicos Somos asesinos Condonele mao Mamá, 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 mamá Vamos con el mao Ti, 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 ti Hoy veo el perrillo Se me ha quedado bugueado Venimos a tarjeta Han hecho electricidad Vámonos Ti, 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 ti Vamos con electricidad Yuppi, 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 yuppi Mi primera partida Como asesino El mao Somos tú y yo Los únicos que estamos aquí Vamos con el mao Vamos juntitos Con el mao Vamos juntitos Somos amiguitos Vamos juntitos Con el mao Si, 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 si 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 Si, 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 si Listo Nos subimos por aquí Cuidado con Nia Cuidado con Nia Que ya está por aquí Danzando Nia Y nos vamos por el camino No hemos podido matar a nadie Ahí si os fijáis Vamos con Lely Y oxígeno Ostras Hay que hacer oxígeno Ay Dios mío Que hay que hacer Gira, gira Uepa Ok ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, sí ¿Dónde? Dónde la ala médica Ahí está Se estaba haciendo El pobrecito Ángel Lo descan Y lo han degollado O lo has degollado Uy, sí, eh Pero es lo que estaba Es lo que estaba pensando Yo te digo Que yo he visto a Sisi Ha estado a la derecha Al principio Ha hecho la misión De los escudos Conmigo Y le ha costado Hacerla O sea No, no Tú lo has hecho Rapidísima Sí ¿Por qué darle Tres clics? No Algunos son dos Algunos son cinco O algunos Se salen todos Por eso digo Que igual han salido todos Que me refiero Que yo te he visto Que cuando lo has terminado Ha subido un poco Sí, sí Y luego me he ido para arriba Porque había dejado gente ahí Me he puesto a seguir un poquito A... Yo creo que sí Aquí, aquí Sí, sí Me he ido para la médica Y ya está Me lo he encontrado ahí Me lo he encontrado ahí Vale, yo de momento He estado primero con el EMAO Hemos desconectado electricidad Y luego me he ido hacia la derecha He hecho la de Como unos nodos Que son Rombos O no sé cómo se llama Hexágonos Y luego he subido por la derecha Yo tengo una pregunta Para Destric Dime Destric ¿Por qué nada más Empezar Vas a navegación Y te quedas en la esquina Donde hay una trampilla Y te quedas ahí escondido? Porque como han quitado la luz Y tenía miedo De que alguien venga Me quedo en ese... En la trampilla En la trampilla En la trampilla Por si acaso Para que te mate directamente El asesino Es que hemos entrado Y hemos visto ahí abajo Donde no hay ni una sola misión Y hay una trampilla al lado Y ha sido Correcto Porque me he ido a la luz Cuando iba a hacer las misiones Y digo Es la típica que matar a uno aquí Y me he puesto en el huequecillo Con miedo Sí, pero es que no has hecho ninguna misión En esa sala No has hecho No has hecho ¿Está bien? No, 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 no Has hecho ¿Qué estás haciendo? Mira, mira ¿Qué estás haciendo? La verdad Que peado Yo no le voy a votar Solo por si es que haya hecho algo raro ¿Sabes? Pero tenemos el voto Como voto Nia Nia no vota Si no está segura Como voto Es el asesino No tengo por la mía Por votar No votar No votar Vale, chicos Tenemos que empezar a matar a gente Porque esto ya La primera es un poquito así De relax De pim, pam, pim, pam Estamos tanteando la zona Y tal Vale Venimos aquí A la parte de aquí De esto Hacemos esta Triqui, triqui Truco, truco Tira, conita Ay, mi gatita Voy a acelerar los números Uno Dos Simón ¿Qué dices? Nada Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Manchando Me voy a cámaras Me voy a cámaras Saboteamos oxígeno Cuerpo Vale Ay, Dios mío No me dejan darle al botón Hombre, pues de ti no era, eh No No era Vale Por eso hemos hecho bien ¿Dónde? ¿Dónde estáis? Cada uno Hombre Estaba subiendo con aro Sí Estaba subiendo para desactivar la alarma Lely Yo estaba a la derecha del todo Subiendo al oxígeno No voy a decir dónde está el cuerpo ¿Vale? ¿Tae? Vale Yo quiero hacer una pregunta ¿Niá? ¿Tú has sustado Lely? ¿Ahora? Sí Ah, vale Yo estaba en la sala de administración Pasando la tarjeta Que he visto a Lesbi Y he visto la mesa esta Que te dice dónde está cada uno Y sé que alguien ha pillado La trampilla de electricidad A la sala médica Y he ido a la sala médica ¿De electricidad? ¿De electricidad? Sí, de electricidad A la sala médica ¿Y cuándo? Alguien ha pillado la trampilla Pues nada Hace cinco segundos Si habíamos Ah, no ¿Habíamos dejado en electricidad? No, no, no Si la cosa es que yo iba detrás de Aro Si yo iba detrás tuya, Aro ¿Qué vas a ir detrás mío, mentiroso? ¿Cómo te habías mentiroso, Aro? Yo si iba detrás de vuelta ¿Te hemos dejado? Yo, yo sé ¿Cómo que dejad? Yo estaba mirando cámaras Mirando cámaras Y he dicho concretamente en el chat No me aclaro nunca Qué cámara corresponde a qué sitio Y cuando he salido de cámara Y me he ido hacia la izquierda En el pasillo Había uno muerto Que se ya de strip Y he reportado Ha sido todo lo que he hecho Ah, perdón Y antes he hecho la misión De uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho El EMAO, sí, sí Y Aro ¿Dónde estabais juntos los tres? Estabais los tres en electricidad En electricidad ¿Cuándo salisteis? ¿Ha pagado el oxígeno? Pero salimos sí, sí Hemos salido solamente Aro Si yo salía, terminando la misión He salido para allá Pues tener cuidado Con tres personas Cuatro No te estoy acosando No te estoy acosando Espérate, Tan Kenchi A ver si puede ir por el pasillo andando Y se mete en sala américa Que eso también se puede No, no, no No había nadie en cafetería Ni en el rato Y el mismo a cuidar Pobre EMAO Hemos echado Hemos echado todas las culpas A esa pobre chaval EMAO, vete por ahí Que te vienes para acá No, tío Vale, voy para la derecha Necesito hacer algún amigo Para que confíen en mí Porque de momento No tengo amistades Vale, venimos aquí Aquí ya está Cafetería Estoy haciendo esta Y ahora estoy con Nia Y con Pollito Uy, Pollito Vale, Pollito se supone Que se está escaneando Dejarme terminar Por favor Eh, Nia Ah, Pollito ¿Me confirmas lo de sí? Si, si, si He confirmado Perfecto Perfecto Sí, si, si Nia, tú tenías el escáner He visto a Tai ¿Dónde estabais? He visto a Tai Donde Donde se hace lo del DNA O sea Yo puedo decir Que en esta kill No han podido participar Ni Nia Diría yo Ni Dramas ¿Quién es el que estaba Haciéndose en cafetería El cuadro de luz Arriba? Eh, yo O sea, las Las de la Los cables Yo sé que Estaba arriba La de tirar la basura La estaba haciendo Tai Que es el azul Que tiene un Muñequito azul Pequeñito, creo Vale, entonces Yo te vi entrar Nia Porque fui delante tuyo Eh A enfermería Yo no voy a decir Nada de pollito Pero yo confío De momento En Una persona Y si acaso En sí, sí Porque Por lo que ha dicho Antes Pollito No, lo que ha preguntado Nia, perdón Yo es que Estoy entre Me auguro que no Que no tengo Mucha idea Aquí Me estáis un poco liando ¿Y a Lesbito ¿Dónde estás? ¿A Lesbito ¿Dónde estás? A Lesbito Estaba conmigo A la derecha Vale Sí, sí Vale Yo creo que la del cadáver Ha sido Aro En esta No sé por qué Si vosotros Estabais juntos Nosotros Estabais juntos Sí, sí No, no Aro Es que Aro ha venido Con nosotros Claro Sí, ah, vale Entonces no digo nada Pues entonces En el Emao Y Leli Y de dramas Yo es que diría Que no En esto no ha podido ser él En esto no ha podido ser él Pero ni hay El Emao Correcto Y luego estoy entre Yo creo que es el Emao Cuidado El Emao Chavales Me van bien los FPS Si yo fuera Si yo fuera El asesino Estaría estos muertos Bueno, disculpen Vale, cuidado con Nia Que ya ha empezado A sospechar De nosotros De acuerdo Entonces vamos a bajar Por aquí Vamos con el Emao Y voy a hacer La de Simondice Vale, a ver si alguien Me acompaña A Simondice Voy a esperar Al tema este Del oxígeno No, voy a cortar luz Esta vez Vale Estoy haciendo Simondice Wow, wow Todos los que hay Ahora mismo en cámaras Vale, Simondice ¡Aroji cuando te he visto llegar! Venga, ahora di que sí o yo Pero si estaba con Sissi arriba Ya, bueno Y yo acabo de llegar No me has visto llegando a la puerta Y lo he visto ahí Espera, ¿Dónde estaba el cadáver? El Emao ¿Dónde estaba el cadáver? En la puerta de conserjería De electricidad Vale Sí, sí ¿Puedo escuchar oír matándole? Estaba conmigo No, sí Pues entonces son Lely Son Lely y el Emao Seguro No, no, seguro Pero es que yo me acabo de hacer el escáner, amigo ¿A Lely tú dónde estás? Sí, sí, sí No, el Emao El Emao El Emao El Emao Pollito Dos veces además No puede ser Bueno, no lo sé No, no, pero No, no, no No puede ser No puede ser Vamos a ver Que si llegase yo Me cargaría a Pollito Que estaba solo Bueno, bueno Conjetura Si mi padre tuviera rueda Sería un triciclo Pero eso no es O sea Lo has reportado tú Lely no ha podido ser Ah, bueno Sí, sí ha podido ser Lely Porque ha ido antes que tú No, no Pero si Lely Lely estaba a su rollo Haciendo la segunda parte Yo una cosa, he estado bajando Por la izquierda Y he visto a Lely Pa' arriba Y después a Lely Que salía de cámara Pa' arriba también Pa' arriba Lely ¿Cómo que pa' arriba Lely? Pa' abajo No puede ser Pa' abajo he ido yo Lely Pollito ¿Me garantizas que Lely Ha tirado pa' arriba? Que lo juro por mi No, no, no Se acabó de recortar la puerta De la izquierda Error, error Error, error No sé si No sé si es A Lely Y Lemao Y están intentando inculpar a Pollito O O es Pollito O si a Rojit Pero si si a Rojit Bueno, verdad Si si a Rojit Si si a Rojit Han ido juntas Que no No, güey Si, si no es Y yo sé Yo sé que Pollito tampoco No, no ha sido así vosotros Escucha que A Lely ha subido conmigo Que Lemao Pero si Saltamos Saltamos Que la vais a liar Vais a echar A alguien Pero Pero si no Hay que echarlo Que estoy haciendo De gracia Que hay que echarlo Que es una doble A Rojit y si si la han botado Y Lemao Y drama Son Lemao y drama Tío Si no, no lo entiendo Pero Si no, no lo entiendo Eh, vale En fin A Lely Eh, tenemos que tener mucho cuidado Con Jajajaja Joder a Lely Vamos a terminar Esto Lemao Nos hacemos una doble Y se acaba esto Echando leches Estoy con pollito Vale Voy a hacer que pollito Sea mi amiguito Vale Hombre, perdone Perdónenme Pero no les voy a dejar A ustedes Hacer una doble baja Para que acaben con la partida Perdónenme ustedes Perdónenme usted Yo es que creo que Lemao es Yo también Espera, espera Déjame preguntarle una cosa Déjame preguntarle una cosa Vegetta Vegetta En la ronda anterior ¿Dónde estabas? ¿Cómo? En la ronda anterior Hice Simón dice Que me quedaban dos cosas Y me fui hacia la derecha Luego ¿Pero por dónde? ¿Por arriba? Por arriba Por la cafetería Sí Se fueron las luces Vegetta Yo sé que está muy callado No, estoy callado Porque no sé De verdad No sé Yo sé que pollito no es Me parecía sospechoso En la anterior no podía ser vegetta Porque estaba conmigo Yo he estado con pollito Si en la anterior estabas tú conmigo En la... No, no, el Lemao El Lemao Estábamos pollito y Nia No, cuando murió Nia No encontramos el cadáver Y vi a Sissi y Arogy Como estaban las dos Metía en la de electricidad Yo estaba con pollito en los ordenadores Mira, yo sé que Sissi Se supone que es inocente Porque ha dicho Nia Oye pollito ¿Has visto lo de... No, ha dicho Sissi ¿Me puedes confirmar lo de pollito? Por lo tanto yo sé que Sissi es inocente Y pollito también Porque Nia Debe ser que los ha visto Así que sospecho entre a Lesby y el Lemao Y Nia muerto Chico, sé que votará alguien El Lemao al principio ha mentido Porque ha dicho que venía con Sissi conmigo Y era mentira ¿Qué estás hablando de Sissi contigo? No, yo votar en el Lemao ¿Contigo de qué? Si usted estaba allí A la de electricidad Y yo me... Madre mía Si perdimos hemos perdido Pero... Es que estáis Más de la cabeza Pollito y trama Pollito y trama No, yo no soy Vamos, tropas seguras ¿Y yo no soy? El problema es que Alepi Me mosquea que Alepi Este cada dos por tres Culpando Nah, pero mírame que tranquilo estoy Yo soy tropas delante Lo tengo que perder Mira que tranquilo Observa el mismo Si, si Dale Vale, chicos Mucho cuidado Tenemos que ir a por... ¿Quién sospecha de nosotros? Creo que Taera 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 Y Aroya Taera Y Aroya Y a Alepi También sospecha un poco de nosotros También estamos con Pollito ¿Estamos tontos? Vale, hecha Sigamos pues Tengo que empezar a matar gente Pero ya Aroya Aroya se ha quedado ahí Tenemos que volver Esta Sisi Voy a cámaras Estoy mirando cámaras Espero que esta alguien aquí a la izquierda Pollito Vegetta, Vegetta Hacerme caso Me echo el escáner Eh, chicos Sisi Sisi, lo sabes Es Vegetta Y es Vegetta Y al otro lo hemos echado Que era Lemo Pollito No, no, ya Sisi, hazme caso Pollito ¿Dónde está el cuerpo, Pollito? Te lo pido por Dios Estaba donde el Simón dice Estaba haciendo una misión con Lili Y ha venido Vegetta Y se lo ha cargado Te lo juro, Lili O sea, Lili, Sisi Te lo juro, eh En donde el Simón dice Te lo juro Vale, Aroya Estábamos aquí arriba Eh, no, no, que no Mira, yo sé que Aroya Escucha, escucha, escucha Te voy a decir He hecho He subido por arriba He visto Aroya Que estaba haciendo Donde está el núcleo A la izquierda La de moverla a esta He bajado Y según he bajado Estaba Pollito Y estaba al lado de Simón dice Un muerto que no sé quién era Vale, te voy a decir yo ahora una cosa Si, si Tú te has hecho el escáner Yo he visto como te hacías el escáner Y luego me lo he hecho yo dos veces Me ha visto Nia Me ha preguntado que le confirmase Si tú lo habías hecho Y le he dicho que sí Porque me ponía waiting Cuando tú lo estabas haciendo Te lo juro Es vegeta O tal No, esta vez sí que me Yo estoy seguro Que Aro no es Porque lo has seguido Porque no Es decir Yo os estoy diciendo Os estoy diciendo El camino exacto Os estoy diciendo El camino exacto ¿Cuántas misiones os quedan? Amigo Es la única Es la única que me quedaba Ya la ha terminado Si en contra Hombre, hombre Y tanto que la has terminado Porque está muerto Que escucha Que me da igual Que me da igual Que está Que, vamos Que pollito Es decir Ahí no tengo duda Vamos a ver Aroya Una de dos O pollito O aroya Y pollito No te ha enterado Mientras estás haciendo El simondice No, no, yo no sé Claro Que has votado Sí, sí No, no, no lo digas No lo digas Sí, sí Da igual Nunca he estado Tan callado Te lo juro Que es vegeta Pues estoy equivocando De verdad Bravo Dos de IQ Chicas, eh Dos de IQ, eh Si es que de verdad La estáis cagando De una forma Que alucináis Pero vamos Se acaba la partida Y listo Sabía que era Dramasile La rola Dos Vale, chicos Aquí me la tenía que jugar No sabía que estaban Los dos juntos Cuando le he matado No sabía que estaban Los dos juntos Y ya me he visto ahí Pues casi conseguimos Librarnos, eh Casi conseguimos Librarnos Iiii Gigi Bien jugado Bien jugado, chicos Bien jugado De verdad Gigi Qué lástima, tío Pues Habíamos matado a todos El problema es que De Mao Lo han cazado Porque iba de un lado Para otro Pero no pasa nada Porque es que ahí Ya os digo Que ha sido culpa mía Porque le he matado Y no sabía que al lado Estaba el otro ¿Sabes? Es decir Le he matado Y he visto al otro Y he dicho Se me ha liado Se me ha liado Porque aquí ya no hay más Vuelta de hoja He intentado defenderlo Con Aroji y tal Pero sí que es verdad Que Sisi Se había escaneado Y Pollito era el otro Tenía que haber matado A Pollito Pero es que De verdad que pensaba Que no había más Que una persona ahí Y uno de los dos Ha reportado Es que uno de los dos ¿Qué? ¿Qué haces? A ver Yo es Es que Sisi Y Aroji Los dos estaban Electricidad Yo te digo una cosa Ya había un Para mí Sisi Después de hacerse el escáner Porque yo lo he visto Me dice Aroji Estaba conmigo Aroji No se lo había podido cargar Pero entonces Pero entonces ¿Eras fue el mao? Era yo Pero ¿Por qué se había matado? Se mintió desde el principio Como un verraco Pero lo que no entiendo Es como se cabrea tanto El mao Cuando es Porque me matan Justamente Por eso me cabreo Vale chicos Somos tripulantes Que lo importante Oye de verdad Me sabe mal Lo hemos hecho bien Porque hemos puesto Hemos matado todo Prácticamente Y ha sido ahí Esa última Tío Pero es que También pensad Que tenía muy poco tiempo Muy poco tiempo Había dos haciendo esa misión Si yo me separo Automáticamente Van a sospechar de mi Y la otra forma era Acusar Es decir Hacer la muerte esa Pero ya os digo Que no No pensaba que hubiesen Dos personas Os lo digo verdad Ha sido culpa mía Porque no pensaba Que hubiesen dos Creo que me he cruzado Con Aroji He hecho las hojas Ahora Ostras tú Que miedo Me ha dado Si, si Escucha 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 Quien ha venido por la derecha Por la derecha Por la derecha es yo ¿Y quién más? Yo estaba en la administración ¿Quién se ha quedado en hojas? ¿Quién se ha quedado en hojas? Yo, yo Vegetta Vegetta Yo, yo he quedado en hojas En la hoja estaba yo No, a ver Yo estoy Yo estoy En la escotilla Yo estoy en la escotilla De abajo Donde se puede tirar las hojas Por la escotilla No, no, no Yo digo en hojas De la de arriba La de arriba a la derecha La de arriba a la derecha Yo, yo, yo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Perdona? ¿Dónde? Alexby, ¿dónde? Debajo de meteoritos Debajo de meteoritos No, no Arriba A la derecha De la aspiradora ¿No? De hojas Sí, 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 sí Ahí estaba yo ¿Quién me ha visto ir a la derecha? ¿Quién te ha visto ir a la derecha, hijo? Tae, creo que eres tú El que se ha metido por la trampilla, cabrón No, no, no Yo estaba con Sisi Que estaba haciendo la aspiradora de la hoja Sisi Sí, sí, sí Por favor, por favor Pero, tío Vale, yo tengo Yo tengo una pregunta Estabais todos en los de las hojas, ¿no? No, yo no Yo estaba haciendo las dos versiones De la gofetería Y he bajado hacia donde la luz Y le iba a dar Vale, es que O sea Me estaba dando hasta miedo Porque nadie arregla nunca nada Estaba yendo a la luz Pero es que no se ha cortado justo cuando le estaba dando al último O sea Ese comentario de Aroya La luz es lo que más me ha dado No, es que Es que Se va la luz y no va nadie Y yo, a ver Es que sí, no hay que matar a todo el mundo O sea, es lo que hay Es lo que pasa, cojona Y está viva por eso Porque es ella ¿Cómo que estaba yo? ¿Dónde? Yo he ido a bajar He ido a... A dar, a dar A muerto, Nia No pasa nada, chico Pollito que hacías en cafetería Pues haciendo una misión De tirar de la palanca Y tirar la basura Y la misión de esperar Y de datear datos Y cuando he terminado He bajado a la luz Se tardan Pues unos 10-15 segundos En hacer las dos misiones Si me matan Si me matan Cuidado con Tai Todo es muy sospechoso Pero bueno Vale Tengo la de escanearme Que la voy a aguantar un poco Es una misión muy caprichosa Vale Uf, la primera Madre mía La tarjeta a la primera Eh, vamos a electricidad Vamos a electricidad Ya y luz Tiramos esto ¿Quién ha pasado por aquí encima? ¿Quién ha sido este? Comunicaciones Eh, no puedo pasar Ah Pollito Uy, pollito Lely y pollito Lely y pollito juntos Si alguno muere Es uno el otro Lely y pollito juntos 100% seguro Vale Sisi, cuidado con Sisi Lely ¿Dónde está pollito? Lely y pollito Voy a electricidad Yo solo Para variar Lely Ángel Chavales Dramas a lo jiz Dramas a lo jiz ¿Dónde estaba el cuerpo? Yo estoy Arriba Lo he visto Bueno, no lo habéis visto Porque no había iluminación Hasta que lo habéis encendido Y entonces ha visto el cadáver arriba ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? En electricidad Tae, tío, me cago en la leche Tae, tío, me cago en la leche Eh, sí, sí, ¿dónde estaba? Yo estaba con Tae Agarmando cables ¿Otra vez vas a salvar a Tae? ¿Cuánto vez vas a salvar a Tae? ¿Sí, sí? No, porque justo estábamos ahí Pero qué verdad Y oye, Alephi Alephi, escúchame Tanto miedo de mí Tanto miedo de mí Después te quedas solas conmigo En electricidad ¿Por qué? Hombre, claro que me quedo Y subo y bajo Y subo y bajo A ver si te veo Coger la trampilla otra vez Fiera que eres un fiera, hombre Es un valiente Hombre Qué valiente Es un valiente O sea, me voy para Escúchame, escúchame Me voy para la derecha, ¿vale? Me voy para la derecha Vale, yo sospecho de Alexby Entre otras Ay, mi madre Sí, por un motivo Alexby Antes te he visto con Pollito Y he dicho Y ya no está, ya no está Pollito Y Pollito no está Pero, pero también es verdad Que de donde estaba Alexby y Pollito Hay una distancia, ¿vale? Entonces voy a pensar Que Alexby no ha sido Pero lo dejo en stand-by Cuidado, Alexby No te me cabres Porque es lógico lo que digo Yo quiero decir otra cosa Que tengáis cuidado con Aroya Porque estaba en cámaras Y el puntito rojo de las cámaras No estaba encendido Coño, que te vi entrando Y me salí Y luego me volví a meter Pero Aroya Vamos a ver Vamos a ver Aroya Cuando estoy haciendo una misión Y veo a alguien venir por la cámara Lo primero que hago es salirme de la cámara Pero la cámara es una misión Yo he votado Aroya por si acaso Chavales A la próxima A la próxima hay que jugársela así o así Y Aroya tiene todas las papeletas Aroya la tienes Pero escuchadme Mi conciente está tranquila Porque sé que te he pillado desde la primera ronda Luego esto me lo colgaré como una chapa En mi habitación ¿De qué? Me acaba de enviar Rubius ahora mismo Un... Me enviar Rubius Una foto mía De cuando iba al colegio En plan de la orla De cuando me gradué Más tonto Vale Subimos esto Me está diciendo ¡Eh! Kira Ostras tú Vamos a... Taey No nos ha matado No nos ha matado No nos ha matado Taey Continuamos Completada El colegio Yo iba a un colegio El vía del cor Es un colegio Creo que he concertado No sé si es privado Concer... Aroya Sí, sí Sí, sí, Aroya Vale Destry Cuidado que Destry está muy callado Me estoy poniendo nervioso aquí Destry Tiene una pinta de... Me cago en la leche bendita Me voy ¿Cuánto tiempo está tardando ahí Destry? Uy, Destry Uy, Destry Uy, no me puedo ir Destry Ostras, pues... Pues de puta madre Ale, vive, déjame de sub Ya Vale, te las pago, eh Te las juro Te las pago Vale, pues estaba mirando Cómo miraban cámaras Y al subir para arriba Me encontraba Taey Ostras, yo estaba en cámaras Yo estaba en cámaras Y no he visto nada, eh Sí, pues estaba yo mirando Cómo mirabas cámaras No, pero digo Digo que no he visto Quien la ha matado ni nada, eh O sea, tiene que llevar bastante La típica de defenderse Antes de que te acusen, eh Estaba justo donde se echa lo del aceite Justo ahí En esa esquina Cuando estábamos en electricidad Tú y yo ¿Has visto a alguien salir de electricidad? No Yo estaba con Vegetta arreglando lo de la luz, ¿no? Era su... No, conmigo, conmigo Y entró luego Vegetta Y yo te decía con Vegetta De hecho, pensaba que ibas a morir Sí, sí, sí Yo me quedé encerrada con Vegetta Digo, ahora me he matado Digo, ahora me he matado Vale Y yo, la única que me fío Es de Sissi ahora mismo Porque es que es lo mismo O sea, me he quedado con ella Vale, pues Aroya y Sissi Principales culpables Eso para empezar Y a Lesbi Me ha dicho Rubius Que te bote No, no, pero no me ha dicho Ni si eres... Nada, me ha dicho Bota a alguien Saltad Al menos que salte uno, eh Estabas mirando cámaras, ¿no? Sí, pero no yo... Chavales, hay que echar a alguien ya Pero ya no llevo mucho rato Pero escucha Aroya me ha votado Aroya me ha votado a mí seguro Seguro que me ha votado a mí No, es de Aroya Pero a quién estáis votando Acordados de lo que dije De las cámaras, eh Es que yo creo que es Aroya Y sí, sí, sí Aroya y Sissi Pero que te vi Se te vi entrar por las cámaras Y me fui ¿Eh? Y de String me da un mal ¿Qué es String? Vale Aroya y Sissi Cuidado Es que no me fío nada de Sissi Voy a hacer esta Muy a mi pesar Comunicaciones activadas Cuidado con Sissi Que no para de acercarse Uy, Ángel Uy, Lely Uy, sí, sí ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Mucha gente En muy poco espacio Aquí está la doble ¡Oh! Sí, sí ¡Dios mío! ¿Quién se ha metido antes que nosotros? ¿Antes de que se nos cerrara las puertas? ¿Quién se ha metido? Vale, vamos a ir por partes ¿Quién se ha metido antes que se nos cerrara las puertas? No lo entiendo No, no, no Que no estaba con nosotros Y está hablando Lely estaba afuera, ¿no? Va a contigo, yo Que se nos cerraron las puertas ¿Quién es el cuerpo? Perdona Eh, destruy Vale El único que ha entrado delante de mí ha sido Ángel Ah, pues Ángel, Ángel Yo sé que alguien ha entrado antes Si no nos han entrado a las puertas Tú no has entrado Ángel Vegetta 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 Tu compañero de alma Es que sé que alguien ha entrado antes que nosotros Si justo se nos ha cerrado las puertas Yo no he entrado ¿No has entrado? Pues se pareció un montón a ti No he entrado Vegetta, yo no he entrado No, no Chavales, Arojit Estoy intentando pensar que es Vegetta y sí, sí ¿Qué? ¿Que no? ¿Y es qué? Arojit, ¿dónde estaba? Yo voy a votar a Vegetta, eh Votando a mí Alesby Vale, es Ángel y Alesby Listo, no hay más No Eh... ¿A quién habéis votado? Ángel Vamos a ver Escuchadme Habéis preguntado quién ha entrado Os estoy diciendo Ha entrado Ángel delante de mí Punto Se ha cerrado la puerta Votando a Vegetta o perderemos Vale Voy a votar a Vegetta ¿Voy a votar a Vegetta o perderemos? Sí, sí, sí Que si, sí ¿Qué está? ¿Que Ángel ha entrado antes delante de mí? Vale, que vota a Vegetta o perderemos Vale Entonces Aro, Aro, ¿qué has hecho? ¿Aro, qué has hecho? Sí, sí Aro, ¿qué has hecho? Y el otro es a Vegetta No os preocupéis ¿A Vegetta no? ¿Qué está? Pero Aroya Yo sospecho a Vegetta desde el principio Pero Aroya, ¿qué haces, hija mía? Bueno, Ángel y Aroya o Ángel y Alevi Es que se puso a acusar a todo el mundo antes sin ningún sentido Pero Aroya, que te he dicho que se llama conmigo Pero Aroya, hija mía Aroya 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 Claro Qué casualidad que Alevi bote en el último segundo, amigo Ya nos perdí Eh, venga, fiera, muy bien Aroya, hija Aroya, que es que te di Aroya, te destrozo a vida Te destrozo La he liado, la he liado La he liado, la he liado Chicos Ah, es Alevi Estabais todos juntos menos Ángel Alevi Te destrozo la vida, Alevi Aroya, te destrozo el canal otra vez Pero No puedo, se me ha ido a miento Alevi, hijo Si te estoy diciendo que Hago todo lo que me dices, tío Pero, pero Pero es que lo entiendo ¿Por qué haces todo lo que te dice Aroya? No, no sé Ah, vale, vale Ya lo entiendo Vale Eh, Alevi Quítame el color azul Quítame Dámelo Quítate Quítate Pero es que, Alevi Estabas con dramas Y estabas con... Pero si es que estaba con nosotros Es que es tonto Y estoy diciendo ¿Cómo va a matar dramas? Pero vamos a ver ¿Tienes algún acuerdo con Aroya? Aroya, ¿cuánto le pagas? Al chaval Eh, eh Ángel, Ángel Le da azul, le da azul Encima dije yo lo de las cámaras Y nadie ha hecho caso a eso, eh ¿El qué? Sí, sí, de verdad No, no, pero yo Yo ya estaba con la tontería De que podía ser Aroya Y, y, y ¿Sabes lo que pasa? Que he gastado He gastado la mitad de mi partida Creyendo que era Taey Ya, gracias Alevi Alevi, ¿qué le mataste? Pues nada Alevi se nos ha enamorado Porque cuéntame tú Cuéntame tú Cuéntame tú De que Todo lo que dice Aroya dice caca Y él dice Caca, 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 caca No entiendo A ver, Alevi Amistad de toda la vida ¿Quién ha entrado? Ha entrado Ángel Sí, sí Lo ha visto Estabas conmigo Con Sissi Bueno, vamos a ver ¿Qué está pasando aquí en la vida? ¿Qué está pasando en la vida, colega? ¿Qué está pasando en la vida? Me explota Explode my mind Toma el inglés de Harman De Hogwarts algunos lo llaman Le voy a dar a Star Vale Vale Alevi votarlo al principio Porque es un voto perdido O si no Matad Matad a Aroya Porque si no Empieza por ese Empieza por ese La palabra en tu Puede ser, puede ser Pues sinvergüenza Vale Es que, es que vamos Es decir Es que, es que, es que Cuéntame tú Cuéntame tú ¿Qué puedo hacer yo? Chicos, ¿qué puedo hacer yo? Si yo he detectado Quien era la, ¿sabes? Era Ángel Lo he detectado Es Ángel el que sea Me cago en la vida bendita Ay Madre mía de la moremoso, macho Venga, venga Venga, vamos abajo Vamos a ir a A electricidad A ver ¿Qué está pasando aquí? Vamos a electricidad He visto a Nia salir Venga, ¿por qué pillada te han hecho Nia? ¿Quién es el que le ha dado? Yo, yo creo que yo, ¿no? Vale, pues yo creo que estáis Entonces Pero si acaba de entrar contigo por la puerta Ni me voy a ver Y te digo lo que ha pasado He llegado, he visto el cadáver Y lo ha reportado todo un modo de embargarle Yo acabo de estar con él Yo es que Puedo decir que yo no sé por qué estaba la derecha con Tai Arriba del todo y otra persona Pero, 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 pero Pero, pero, pero A ver, pollito Mi pregunta es por qué me estás acusando Si acabamos Porque si la acaba de actuar el botón Y en plan Eh, Nia No lo sabes todavía Pero en la siguiente que yo sea el impostor Vas a caer la primera La primera Lo que yo no sé es el empane mental que tienen No sé Si uno de los dos Será Es decir, si Destri O Tai ¿Cuál de los dos? Es el impostor Como ninguno sea el impostor Al cual más tonto Me han matado en su cara Es que les ha saltado la sangre a la cara Les ha, la, mi sangre La tienen en su cara Hostia, que Qué buen, qué buen eslogan, eh Qué buen eslogan para condones Qué buen eslogan para condones de sabores Ángel 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 Me has visto ir directo Hacerme el simón Dice Sí, sí, sí A ti te he visto Sí Claro Y es que bajo directamente Es que yo tenía Pero, pollito Pero, ¿qué estás hablando? Estás acusando a todo el mundo Pero, ¿tú te abiertas la cabeza? ¿Por qué te ha visto la canción? Pues, ¿qué voy a decir, el Emao? Cuando grita así es que es él Y cuando no grita Y con la... Ahora, voy a dejar de gritar todas las veces Pero es que siempre Pero, ¿te ha visto que yo he votado el Emao? Que no he votado todavía O sea, que estamos discutiendo Yo en ningún momento te iba a acusar Porque has entrado la misma vez que yo ¿Tú te he visto cuando hemos entrado? Yo sí te he visto Sí, sí te he visto Estábamos en el mismo rango Pero vaya, hasta Kenchi ya... Ah, hasta Kenchi ya levi Pero... Por eso lejos La venganza de la mayoría La venganza Me lo tengo merecido La verdad es que me lo tengo merecido No voy a resistir No voy a resistir Vale, vamos a hacer las misiones No entiendo nada De verdad No entiendo absolutamente No han visto Es decir Nadie ha visto a Nia Os lo digo de corazón Es decir Nadie ha visto a Nia Estaba la luz apagada A lo mejor Pero si es que mi cuerpo Estaba todavía Palpitando mi corazón En el suelo Cuando me han visto Si es que estaba Estaba la sangre caliente Si es que estaba La sangre caliente Lo habéis visto vosotros La sangre caliente estaba Terminamos misiones Mientras tanto Pues chicos Ahora que somos 100.000 personas Gracias porque estamos A punto de llegar A los 130.000 Me gusta Pero acordaos Que mañana por la tarde Seguramente a las Entre 17 O 18 horas españolas Vale Haré directo Del juego de mafia Vale En plan Vais a flipar Está increíble Os lo digo en serio Lo he estado probando Estos días Me ha encantado Y mañana haré directito Ojalá lo apoyéis Y si venís de parte De este directo O decidís Vegetta Eres El gran Sicario Si, si Llámanme Vegetta el sicario O si Italianojeta Mejor Tal vez se está escaneando Solo Yo no entiendo Por qué la gente Se escanea solo Es decir Yo el escaneo Lo dejo siempre Para el final En caso de que Duden de mi Y en caso de Ostros ¿Dónde? Me ha encontrado El cadáver En donde La silla Del comandante Este va A la meteorito Estaba ahí Sí Estaba ahí Aro Pues muerta Pero muy muerta ¿Eh? Pues muerta ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar si no? Pues muerta Pues muerta Sí, sí, sí Sí, sí Lemao Y otra persona Han estado En donde Las cámaras Correcto Yo, yo, yo Yo, yo Yo quiero decir una cosa Y me duele decirla Y una cosa Sí, sí O sea ¿Cómo has hecho eso? En plan Estabas arriba O igual estabas abajo En mi cámara Estabas arriba Y te has teletransportado No sé No, no Pero así Así han subido Así han subido Las tareas No, no Pero me refiero Que en plan Mi cámara ha desaparecido Estaba conmigo Y desaparecido De repente No, ahora ha sido un bug Hola Estamos en Norteamérica Yo quiero decir una cosa Pero me sabe mal Porque confiaba en él Pero la única persona Cuando yo he acabado De hacer mis hojas De la derecha Que ha subido hacia arriba Que ha salido de navegación Ha sido Ángel Ángel Yo solo digo Lo último Mira Yo me voy a tirar Un hordago ¿Vale? En la primera ronda Un all-in Y yo Yo me he hecho el escáner Yo me he hecho el escáner Soy inocente Toda esta partida ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Contigo Destry Me he encontrado contigo Y con Ángel En gasolinas ¿Ahora? Te has tirado tu lazo Sí, ahora Sí, es verdad Puedes estar cerca Si, hubiera muerto Ah, eso es Ángel Es que Ángel Ángel ha venido Desde arriba Desde cafetería Por eso te digo Unos segundos Antes de salir No me acuerdo Confío Es que Claro Me ha comprado Me tiene comprado Tú me estabas Confío ya Ahora ¿En dónde era la gasolina? ¿Qué ha ido con Ángel? Sí, sí, porque las botan tú ¿Por qué se descojona? Porque me encanta Cuando se equivocan Es que me hacen muchísimo Gracias Bueno, bueno, bueno Vale Nos quedan pocas misiones Vamos a terminarlas Y eso Mañana Mañana tendréis Videito guapo Empezamos a unir esto Perfecto Pues Ah Os tenía que contar Mi padre ha venido hoy Pero se va mañana Hoy ha venido Pues para echar una mano Con el tema este del coche Y tal Que me he cogido Y básicamente ¿Os acordáis que mis padres Tenían un perrito Que me hizo una foto Hace no mucho Con el Es un cachorrillo Vaya Bueno Pues al parecer Está enfermado El cachorrillo Tendrá Tres meses Cuatro Imagino No sé Cuando lo han adoptado No sé Qué edad tiene Vaya Tres meses Cuatro Imagino Que tendría Y al parecer De No sé No es una perrera No sé Como se llama Ese sitio Pues ha venido Con Con un coronavirus Que tienen los perros Al parecer Lo han dicho a mi padre Y está ahora con medicación Y está mi padre preocupado Y ha venido hoy Y será mañana Me quedé con Ángel Encerrado Y con Alexby En electricidad Ángel salió de electricidad Hacia la izquierda No le ha dado tiempo De ninguna manera Llegar a la alcantarilla De arriba de cámaras Y justo vuelvo a ver Si Alexby se había ido Por la alcantarilla Porque se había quedado justo Haciéndola de los datos Y a lo mejor se ha intentado Y me ha visto llegar Y de golpe y porrazo Veo como se cierra la alcantarilla Y veo a Alexby muerto Pero no he dicho a quien Alexby dijo que se había hecho el escáner Sí Por eso estoy diciendo Bueno pero yo que sé No puede fakear ¿Dónde estáis o los demás? No lo sé ¿Tú le has confirmado lo de Lely? ¿Cómo? Obviamente sí Pero Lely te confirmó a ti el escáner No, no me ha visto escanearme Pero yo ahora mismo No estaba en esa zona Derecha de todo Donde se pilota la nave No te estoy No, no pero yo estaba Escúchame vale No me ha visto Creo que de hecho Que no me ha visto nadie Pero yo ahora mismo Estaba con pollito A la derecha del todo En navegación Pero se nos está yendo Se nos va el tema ¿Alguien ha visto salir Alguien por la izquierda? No ¿Has encontrado a alguien Cuando ibas a salir por la izquierda? No Bueno a ver Pues el que estás Ha quedado dentro de la zona ¿Dónde estabas los demás? Yo estoy haciendo arriba La segunda parte De la de los motores A la esquina La de arriba ¿Alguien puede confirmar? Y no he visto a nadie pasar por ahí No sé si había alguien en cámaras No he entrado He hecho abajo Y he subido arriba Ahora mismo podemos esquipear Porque nos quedan Lo de siempre Una doble Y una normal Decirarse a Arroya otra vez Otro que no Pero no sé Yo estoy sospechando de algo Ah no ¿Qué coño? Está muerta ¿Cómo coño va a ser ella? Sí Vale chicos Pues continuamos Pero sí En principio Le han puesto medicación y tal Y se supone que Que va bien Le han dicho que hoy está mejor Pero le han dicho que Si no mejora 100% Lo tienen que ingresar Entre 24 y 48 horas Entonces mi padre Hoy ha venido A echarme un cable Con los coches y demás Porque tenía Porque se llevaba un coche Que tenía aquí Etcétera ¿No? Y básicamente Irá mañana Imagino Y ya me dirán Que tal está Doy por hecho Que se pondrá bien Va un buen veterinario Y todo Así que A que Alguna vez llevé ahí Akira Alguna vez Una vez Creo que la llevé Y fueron muy majetes Pero bueno Me da una penita Porque sobre todo Cuando son tan pequeñitos Y para quien no lo sepa Como un perro Es muy pequeño Cualquier mascota Es muy pequeña Hay que tener mucho cuidado Porque Pueden coger enfermedades Muy fácilmente Muy fácilmente De verdad Entonces sobre todo En los primeros meses Hay que tener mucho cuidado Luego También hay que tener cuidado Cuando lo saques A la calle y demás Pero sobre todo De pequeñitos Cuidado Mucho cuidadito A ver si es idestri No sé quien es el otro Es decir Sé que uno es Nia Pero el otro No sé ni Ni quien leches es Voy a ver si encuentro a Nia Por aquí Aquí está Tae Aroya No me sigas Aroya Que Alevi Alevi Todo te lo Mira Alevi Ahí está Aroya Hijo Párate de mi Uy ángel Quien es el otro Tío es ángeles Quien es No veo Nia Nia Y es super El guay De verdad El perrillo ese Se llama Ostras un cuerpo De Sisi Se llama Ares Pero primero Yo le Es decir Cuando Cuando mi madre Me dijo mi madre Oye que no Un hombre le pondría así Dije lo podíamos llamar lobo Porque parece un lobo Hijo y madre Vale De lobo pasó a lobito Su nombre De lobito pasó a león Y de león ahora se llama Ares El perro se llama Ares A ver cuánto le duro a mi madre la tontería Porque le ha cambiado el nombre cuatro veces Lo bueno que cuando ayer es muy pequeñito Pues no se aprende el nombre Pero Ares se supone que lo llaman ahora Han sido a ti y a elemao Que estabais en administración Y los que no he visto en ningún momento Son a Tae y Ángel Yo te puedo asegurar Que Ángel estaba en cámaras Y Tae Y yo en el reactor Tae creo que también he estado con él En el reactor Y Ángel O sea que tienen que ser ellos dos yo creo No 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 Yo estaba en administración Con Tae y contigo Pollito Y he tirado a Es que a mi hermano me vuelve muy raro Desde el principio No sé Pollito no tira la partida No No Pero es que hay que tirar a uno Si no perdemos A elemao acuérdate que lo vi yo En la zona del crimen Es que si hubiéramos sabido Donde está el cadáver exactamente Acuérdate lo que dije del emao Que lo vi En mi pequeño rango de visión En el primer cadáver Y Ángel La última vez Vamos a hacer una cosa Más o menos No digas nada De Stritus Eres el único Ah no Es Ángel el que sabe donde está el cadáver No Yo en el botón del medio Eh Tú donde estaba Estae ¿El qué? Tú donde estaba La semana Vale Y tú Yo en el botón del medio Yo estaba en donde Yo estaba en Medbay Tiene que ser uno de ellos Tres Si hacemos la doble Perdemos Yo os digo Lo de Ángel Que fue la última persona Que vi subir hacia arriba Descartame Porque le doy al botón Yo creo que Ángel No es que Ángel Estaba en las cámaras No, no, no Yo no hago en las cámaras Yo No sé Yo voy a botar a elemao Pues muy bien Siempre Le hemos linchado Sin pruebas Pero sí No, las pruebas Pero sí Siempre igual Todas las putas partidas Después queréis que nos griten De verdad Sois uno de vosotros tres Ángel y Tai Es casi imposible Bueno Nia lo está haciendo muy bien No la están pillando El único problema Es que Las misiones Es decir Ahora cuando acabemos Esta partida Recordaré a la gente Hace misiones Yo ya le he acabado Todas las mías Todas las mías A ver Pollito Pollito el problema Que tampoco le conozco Especialmente No sé No sé No sé No sé muy bien Vamos a ver A Nia ¿Dónde está Nia, tío? Ahí está Es decir Me cuesta De verdad Os digo Encontrar a Nia Estaría súper guay Que hubiese un botón No sé si actualizará El juego Para poder Ir hasta Nia Sí Ángel ¿Qué? Vale Tú no has podido ser Estabas en el Simondice Y la última vez Que estaba Poyito era conmigo No puedo ser Ninguna de las veces Estaba todo el rato contigo Ya, pero es que Aquella vez Que justo estaba el cadáver Por donde tú pasaste Vale Es o Tai o Nia Es Nia No, Tai no es Porque estaba conmigo Yo estaba en las cámaras ¿Cómo? Yo estaba en las cámaras A ver Destri y yo sabemos Que es Tai o es Nia Tai, te acabo de ver ahora Justo ahora 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 mismo Que venían las de la parte De abajo ¿Dónde estaba el cadáver? Yo no tengo misiones No, no Yo no he venido de la parte de abajo Yo he venido de las cámaras Que he estado en las cámaras Yo no te he visto Será por el la En las cámaras ¿Y por dónde has entrado cámaras? Eh, abajo ¿Por arriba o por abajo? Abajo, abajo ¿Te has visto algo, Ángel? No No, yo os he visto A ver No os he visto Pero supongo que a veces Ha activado el reactor Claro ¿Y por qué nadie más ha venido? Yo estaba de camino Yo estaba mirando a administración A ver si alguien lleva a trampillas No, tú de administración No estaba hasta, eh Que nos hemos cruzado ahora mismo Eh, mía No me hagas el lío Porque yo he hecho una administración No te estoy haciendo el lío No te estoy haciendo el lío He bajado He subido para arriba Donde la electricidad Hacia arriba ¿Cuántas misiones? No, ya no quedan misiones, eh A mí ya Yo ya la he hecho toda Pues me ha traído un fantasma Pues tiene que ser algún fantasma Entonces Pero escúchame, Taey Que estabas ahí en el cruce Que te acabo de Será por el lab Será por el lab Pero si da igual el cruce ¿Dónde está el cadáver? No tengo ni idea ¿La has encontrado tú? ¿La has encontrado tú? ¿La has encontrado tú? ¿La has encontrado tú? Claro, claro Sí, sí, claro Pero digo A ver si hay en la enfermería En la puerta ¿Y dónde enjasteis a pollito Por última vez? En cafetería No, ahí Entrando a enfermería, creo Terminar misiones Terminar misiones Ya está Ángel Se lo va Se lo lía No, tiene que matar a dos Es muy difícil Ya, bueno Mata uno Y luego esto Que no, que no Que ya se gana por misiones Vale, vale, vale Venga A ver Dice Nia Ya se gana por misiones Nia está intent... Además que ya sabría Cuando Nia dice eso Es sospechoso Mira, mira, mira ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí Nia? ¿Me está explotando la cabeza? ¿Qué hace aquí Nia? Estoy flipando mucho ¿Qué hace aquí? Nia Nia ¿Qué? No estoy entendiendo nada ¿Nia? Ay, Dios mío ¿Nia? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Bueno, qué pillada Voy a... Ángel ¿Qué? Ya está Dame información, por favor No hay falta que te dé información Si te estamos diciendo Destry y yo Que no somos todo el rato Y ha muerto Destry Pues suma Yo se visto ir a la derecha Destry y a ti Ya está Era muy difícil Es que ya estaban las misiones Puto Lemao No ha matado a ninguno Me he hecho yo a todo el mundo Lemao Menos gritos Y me ha apoyado Yo no me he 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 apoyado Vale, en lo que grita Lemao Podemos continuar Yo no sé Lemao Por qué se cabrea tanto Cuando le echan Cuando realmente lo echan Porque Porque le han pillado Es que no hay más ¿Ya? Es que yo puedo decir ¿Qué decir? Bueno, chicos La vi Lemao No sé qué tal Sin más Lemao es que se cabrea mucho Se cabrea muchísimo Muchísimo Che de mucho Si es que es la verdad ¿Cuántos me he hecho? ¿Chan? ¿Cinco? ¿Seis? No sé Muchos 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 Pero es que no ha hecho nada Lemao Nada Si es que flipo Si es que me echan Porque me echan De hecho yo echaría Lemao Nada más empezar esta Sí Échame Échame Yo me voy Vale Mucho cuidado Vamos a seguir haciendo misiones La primera administración No me gusta la primera Hacer administración Porque generalmente todos Vaya Se van por la derecha Y luego yo soy de los primeros en llegar Uy Uy El Lemao El Lemao Sepárate 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 El Lemao Que luego te veo matar Y me gritas Y no quiero gritos Es una pacífica Muy pacífica Muy pacífica Vale Bajamos por aquí Electricidad vuelve a estar activada Vamos a empezar haciendo el Simón Dice este Vale Confiamos en Ángel Vale Perfecto Por favor Quiero hacer esta ya Oh que susto ¿Estás ciego? Eh... Es que se ha pasado de largo Pero he vuelto Porque me ha salido el caer de este Eh... ¿Viste a alguien bajar? Yo no La verdad ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba cada vez? Abajo en comunicaciones Justo en la puerta Yo tengo abierto el streaming del Lemao Y él no es, eh Pues yo le votaría, eh Igual primero A ver, no es broma lo que voy a decir Pero el Lemao Ha bajado antes Hacia la parte de abajo Y sí, 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 también Pues ahora ya no sé Tomar pruebas, ¿no? ¿Dónde lo ha matado? ¿Dónde lo ha visto a nadie bajar por delante nuestra? ¿Pero que dónde lo ha visto a nadie? No, no No había nadie No había nadie Pero Dino no lo duele, Mau En cafetería nos hemos cruzado y ya has bajado Ah, vale Vamos chicos a intentar picar un poco el Lemao, vale No os preocupéis Abajo a la derecha, al lado de escudos Yo no es broma Yo, y os lo digo en serio Yo creo que puede ser Lemao Lemao no te enfades Porque has bajado y... Cuerpo que se ha encontrado Lemao Ya la cosa es que como echemos Lemao A lo mejor los vecinos Llaman a la policía Ya, pero eso no es 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 Es que eso es súper amiguísimo Ahora que está muerto Pollito Que es el único que decía Que era Lemao En la primera ronda Ya, ahora Por favor Dejarme ya jugar Tranquilo Yo voy a votar Lemao Pero bueno Yo también Pero bueno Venga yo también Venga todos Yo Lemao lo siento mucho Pero es que no has hecho nada En la otra partida Tío, fuera Uy Es verdad que me voy a votar Pero bueno Estaban votando de verdad Pero bueno Pero se ve Son Ángel y Vegetta Que atacan bocaballo Valora, eh También os digo Que si fuera Lemao Vale, vale Cuidado con Lemao Eh, chicos Eso lo voy a olvidar un poco Yo es que En alguna de estas Le da un infarto Y ahí ya tenemos vídeo Juego con Lemao Y le da un infarto al corazón Eso no, ya está Tenemos título Y miniatura No sé cuál es la cara Lemao Me imagino Con Con sangre Por los oídos Y por los ojos Como súper alterado Por la vida Uy Lemao Espera, espera Lo voy a cabrear Lo voy a cabrear Voy a pulsar el botón Y voy a decir Que me estaba persiguiendo Hay esa risa Que coño Vale Lemao Que sé, ¿no? Eh, no sé Es muy extraño Lo que estás haciendo Lemao ¿Qué está haciendo? It's the moment Porque Lemao Ha ido hacia la derecha Me ha seguido Y en cuanto ha venido Ángel En cuanto ha venido Ángel Se ha vuelto Con Ángel Y ha dicho Hasta aquí Vale, yo voy a decir Yo no votaría todavía Lemao Pero tener los ojos En el Lemao Ya es tarde No, yo sí Yo sí Porque se estaba riendo Esquipeo Se estaba riendo Esquipeo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que no me entero Es que ya me lo estaba imaginando Es que ya me lo estaba imaginando Es que no me ha hecho ni falta No me ha hecho ni falta Ni cama de pestaña Esquipeo 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 Pero yo lo digo Porque Para que sepáis Que Lemao Hace cosas muy bien Esquipeo Yo hago eso Esquipeo Es super sospechoso Sí, sí Es sospechoso Pero mal Ya Igual no tenía que haber pulso El botón Ya está Ya está Ya está Pero Pero Dios Que os fijéis Que os fijéis En el Lemao Dios mío Pero Por favor Que no me maten Que quiero Que quiero En la siguiente En la siguiente Discusión Voy a decir Que Lemao Lo he visto Que para nada Lo he visto Voy a decir Pero que dices El Lemao Sí De hecho Voy a ir con Lemao Por favor Que no sea el asesino Voy a ir con Lemao Y voy a Y cuando yo Yo estaba con mi gente Yo iba a decir Conmigo Conmigo no está El Lemao Por favor Que no me maten Que no me maten Solo Solo quiero Vamos Vale, vale Solo quiero ahora mismo Encontrarme con Lemao Solo quiero Encontrarme con Lemao Y decir Que no estaba con él Por favor Que no sea el asesino Cuerpo No sé quién fue Para la izquierda Vegetta Lo vi Vale, vale Pero ha sido Ok Solo voy a decir una cosa Pero si estaba con Nia Hace nada Sí, sí, sí Uy, sí, sí No, no, no Es verdad No Estaba con Nia Hace nada Que estaba Muzando las cámaras Vale Y yo me he quedado haciendo La misión de 1, 2, 3, 4 Sí Pero es que Por la izquierda También he visto Alguien verde Alguien verde Escúchame Lemao Ya está Lemao Lemao Esta vez te voto Vegetta Espera 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 Que sí Que sí Que se defienda Que se defienda Que Es que Aroya la ha visto Venir por ahí Por abajo Izquierda ¿Eh? Pero vamos ¿Dónde estaba el cadáver? ¿Cómo? Yo me metí dentro Sí, pero venías de izquierda Y el cadáver estaba a la izquierda No, no Yo vine de izquierda Yo venía a la derecha Y en la derecha Vale Es el Lemao Sí, sí Cuidado Es que es imposible Yo puedo creer A ver Yo tengo una teoría Yo soy el Maidestri Pero vamos Yo tengo una teoría ¿Cómo que el Maidestri? ¿Qué tal? ¿Quién estaba en cámaras? ¿Quién estaba en cámaras? Porque yo cuando salió En esa emisión Había alguien en cámaras Estaba yo Yo solo sé Ángel, ángel Dejas hablar Ángel, por favor Yo solo sé Que el último Que ha dicho Nian En la anterior ronda Es Si fuera el Lemao No mataría tampoco a nadie En plan de reproche Así que yo creo Le hemos aplicado Los que quieran por votar Los que quieran por votar Tengo el escáner Por favor No me unéis No me enviéis el cadáver No me enviéis el cadáver No me enviéis el cadáver Vale, venga Yo he votado al Lemao Saltad, si queréis Vale, vale Por favor Yo he saltado Pero lo ha sido 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 Eh, Lemao Mira quién son tus Veraderos amigos Yo he equipeado, ¿no? De verdad Yo he equipeado, ¿eh? Yo he equipeado, ¿eh? Ostras, ostras Ostras, ostras Lo siento muchísimo, Lemao Lo siento muchísimo, tío Es decir, es que es muy gracioso Es que, es que sí Es que se ha enfadado mucho Lo siento Esta, esta es la de la triste Luego le voy a pedir perdón Es decir, está matando lo que he hecho Lemao Me siento culpable Me siento culpable ¿Me va a ganar? Sí, sí ¿A quién me va a matar, por favor? Me voy de aquí Vuelvo aquí Ostras, me sabe mal Por el Lemao, ¿eh? Cinco Perdón Siete Ocho Nueve Diez Vale Me fío de Destry, tío No me fío de Destry No me fío de Destry ¡Uy, qué susto! ¡Uy, qué susto, Destry! Escúchame, escúchame Una cosa, chicos Me he encontrado a la entrada de cafetería Y venía así, sí, paseando tan tranquila Ella, ¿sabes? Vale Venía toda manchada de sangre También Yo sospechaba, yo sospechaba de verdad De Lemao y de Sisi Así que, bueno, pues la siguiente Sisi Yo con la ley Escucharme un momento de hablar Escucharme hablar Habla Que sí, que me ha salido lo de report Pero no le he dado Y le ha dado donde está, ¿eh? Pero yo también lo he visto, joder Claro que lo has visto Pero es que ha pasado por encima del cadáver Pero que claro Pero que le he dado a lo de report Pero que no me ha dado Que no me ha dado tiempo Pero joder, que no me he dado la vuelta Yo sí, sí, te voy a dar Una de cal y no de arena Te voy a dar La de cal Que es la mala Te voy a dar el voto Ya, para ti Y la buena Es que te voto Porque sé que eres Muy buena jugando Y no tardas en dar la report Y por eso Sí, no, que de verdad Que de verdad Que se dan justo la vuelta con Ma Joder, que si no había Que si no había Usado a Nae A no dar la vuelta Porque me has visto Venir de frente Y has visto tú A Nae Y aún así Sigo sospechando De que Lemao No haya intentado Matar a alguien En esta partida Yo sigo diciendo Que Aroya vino de izquierda Antes Sí, sí, sí Aroya Irestri Me están culpando Por cosas absurdas Yo me guía de la derecha Yo creo que hay Lemao Darme, darme La última vez Te creí Ya veréis Escuchad Ya veréis como No Ya veréis como Vais a seguir Creo Creo que es Lemao Ya veréis como Vais a seguir Si eres sube hacia su Si vamos a seguir Porque la otra es Aroya No No, no, no Te lo estoy diciendo en serio Que ya veréis Como vais a seguir Porque no soy yo Yo os lo digo en serio En Lemao estaba clarísimo Que era No, no Ya lo veréis Si, si, si Si no A lo mejor Pues sí, sí Que no Que yo no estoy diciendo Que ya veréis como Vais a seguir En la ronda anterior Ya lo veréis Voy a dejar de expulsar gente Porque no estoy No estoy dando ninguna Vale A ver Yo sospecho que Lemao no era Destri Uy, Destri Destri ¿Cómo llega hasta aquí? Destri Destri De Destri Empiezo a sospechar Porque está siendo Como demasiado bueno O sea Confía demasiado en mí Por favor Dejadme salir Por favor Por favor Vale Taey Por lo que ha hecho Creo que no es Voy a confiar Bastante en Taey Os lo digo Muy en serio Taey ahí Me podía haber matado Muy muy fácilmente Y además Se ha quedado atrás Como diciendo Ten cuidado Que me pueden matar Por aquí Estaba Taey Y Destri Son los únicos Que estaban por esta zona Voy a hacer la de Simón Dice Todo lo que pueda Todo lo deprisa Que pueda ¿Vale? 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 ¿Listo? Nadie va a misión Nadie va a misión de la luz Cuerpo Bueno Vegetta Vale ¿Te acuerdas lo que dije Darolla no? ¿Qué dijo? ¿Qué dices? Que cuando encontraste El primer cadáver Venía de izquierda Ella decía Que es de derecha De derecha Vale Taey está todo el rato Con él He estado contigo Bastante rato Te he podido matar Te voy a decir Te voy a decir Destri Que he estado contigo En varias ocasiones Sospechaba de ti Pero sí que es verdad Que entre los que he visto Aroya no estaba En ningún momento Aroya Corcholis Pero es que yo estaba Haciendo la misión Del medio ¿Qué misión del medio? Corcholis Corcholis Perdón Perdón La del medio La que pasa el paisanito Solo me quedaba esa Deja de la Me has visto Me has visto De hecho No, no Destri Parante Me voy a fiar de ti Destri esta vez No, no No te vas a arrepentir Y me vota A mí La asquerosa Es que a quien se le ocurre Decir Corcholis A quien se le ocurre Decir Corcholis Corcholis Era Era Aroya ¿No? Era la otra Aroya Oye ¿Quién era el otro? El otro era Disculpadme El otro El otro era De Mao No No Aviso El E Mao Lo siento De corazón De verdad El E Mao Esta vez Estaba bromeando Con mi chat Quería Quería cabrearte Quería cabrearte Y lo consiguió Oye ¿No quieres cabrearte? La habéis funado Porque Vegetta ha dicho Que fue a la derecha A la izquierda Y a la izquierda fue Aro No él Si, si, si Que le he dicho Que estaba vacilándole De verdad Ponemos Ponemos otro Pero es que Es que me hacía mucha gracia Porque el E Mao Se estaba cabreando El E Mao Vuelve No, no El E Mao Está tranquilo Cuando queréis que esté tranquilo Me pegáis Madre mía Aquí no te pega nadie Aquí no te pega nadie No digas tonterías Me habéis pegado Me habéis pegado Aquí no te pega nadie Yo es que justo había cerrado Todo streaming Y no sabía decir asomar Coño, es que no era normal Que me tocaba puto impostor Y en la primera ronda Sin escena El E Mao es el culpable Yo no sé como lo hago Pero siempre descubro a Aroya Que eso de corcholis La verdad Que ha sido Que yo digo corcholis Porque Por no decir palabrotas Está muy bien Aroya No sé A mí me parece de puta madre La verdad Pero no Por favor Coño, está muy bien Ya va Sí, sí, sí Me parece Es que es un poco antiguo Bueno Bueno Corcholis Está bien Es de chica dura La verdad Yo le está creando por ti ¿Vegetta no? ¿Yo por qué? Yo no Porque eres el creador Porque eres el creador El día de hoy Te ponemos la metallita El que pone el primer código Ya la lía Ser anfitrión Vale ¿Cómo pongo que es Europa? Vale Creo Anfitrión Creo Dos asesinos Spanish A tope Ya está El código es W Digo Esto 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 Como empiece con Sí, seguramente Que no tenga ni W O sea Como tengo W Ostras Es un código muy largo Es un código muy largo Tiene dos Sí, pero que no Que son seis letras O sea Vale Customizo Partida Europa ¿Has puesto Europa? Europa, Europa Sí No, no, no He confiado en ti Porque a hoy ya no lo he visto En toda la partida Y a mirado Estabas tú Ha habido dos veces Que me has podido matar Bueno No sé Creo que sí Sí te debe diez subs No No, no, no No Ale 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 Ah, el polis, vale, perdona El del exterior, ¿no? Oye, Angel, ¿la toca alguna vez? Vale, ya está, chicos Si lo hubiese tocado, estaríamos todos muertos, chavales No, no, le tocó, le tocó, eh, y la hizo muy bien Le tocó y nos mató Listo, listo No he cambiado de mao No se le he mao, eh, yo te hubiera matado cuando me tocó contigo, eh, te lo digo No quiero decir nada, pero sospecho que la primera vez se le he mao Si es que yo hablo y ya me están expulsando de la sala, no puede ser Eso pues, a por hablar, no hables Me estaba riendo porque es que Vegetta Ya venía hacia mí y Koki se me va corriendo y se le va el botón Y digo, míralo, míralo, seguro que me va a botar Pero es que estaba, estaba bobeando, eh, el mao Sabía que no Pero es que ha sido buenísimo, es que estoy tan normal Haciendo la misión, llega, me mira y se va Y digo, es increíble, digo Y encima suena Botón tocado Uy, soy el asesino, que bien, vamos, chavales Me ha tocado contigo Vegetta Vale, somos inocentes, vamos a comenzar haciendo esta Las llaves, una de estas, chicos, me la voy a jugar y voy a hacer Cuando estén todos en las llaves voy a cargarme a alguien No me lo estoy creyendo ¿Dónde? En el principio, ¿no? En el principio Menos mal que me he pirado Menos mal que me he pirado Vegetta me ha faltado poco, eh Pues la típica del principio Las que peamos, ¿no? No, no, no No es broma que creo que es el mao No, no, no No es broma que creo que es el mao No, no, no No es broma O sea, es muy posible Que sea a lesbí Y sé que, sé que tiene pinta Porque si no eres tú Espera, espera ¿En la bota? ¿O tiempo va a llegar? Si no eres tú Había más gente Yo cuando he bajado había más gente Yo sé que estaba a lesbí, Vegetta Y una o dos personas más Correcto Mira, yo voy a meter a... Estaba yendo para la derecha Y han quitado la luz Y ido para la luz Yo ahora sospecho de a lesbí Elemao, lo siento Y alguien más había Había tres personas Pero ese Caleb y elemao estaban Es que habitualmente El que reporta estos cadáveres Del principio Es el que lo mata Entonces, es solo por eso No, no Pero yo, yo me he hecho la llave Me he ido a separar Y según me he separado Que se ha cortado la luz Me ha salido Y he reportado Te he separado un poquito A la izquierda Pero no mucho Que te he visto Hacia abajo De esto, eh De esto Sí Es mucho de matar De chochi De chochi Eh, pollito Sospecho de ti también Drama Drama pasa mucho tiempo Con las socias Así que Ante la duda Vótele más Yo voy a esquivar Porque no lo sé No he visto nada Cuidado con a lesbí Aviso Yo creo que vegeta esta partida Yo creo que también Huele, huele, huele Vale Huele O viole la cara A sopapos Ya están muteados Vegetta Ahí va, perdón Es nada Bueno, lo bueno que destry No ha escuchado nada malo Ha dicho que le voy a A oler la cara A sopapos ¿Quién tengo ahí ¿Quién tengo ahí a mi derecha? El Emao El Emao me tiene ganas El Emao Y creo que puede ser El Emao, eh Y no es broma Creo que perfectamente Puede ser El Emao O TAE TAE Me podría matar Ahora TAE me podría haber matado 200 ¿Quién es este que aparece? El Emao Vale, vale, vale La pillada del año, loco La pillada del año A ver si ya ve El Emao Vale El Emao El Emao Os voy a decir una cosa Vale, Ángel está diciendo Que es el Emao, ¿no? Sí Vale Voy a dejar que el Emao Se defienda Y luego lo echamos Porque os voy a dar mi argumento Adelante, Emao Para que luego no grites Por favor Solo te pido que no grites ¿Vale? Porque va a pasar lo que va a pasar Vale Alexa Como me votéis a mí Lo primero que... Yo creo que el Emao no es, eh Vale A ver, a mí no me está mal votarte Porque eres ya confirmado Vale, deprisa, deprisa El Emao Alexa, lámpara en color azul ¡Dejadme hablar conmigo! Dejadme hablar Y ahora le pulsamos El Emao, date prisa Date prisa Vamos a ver Estaba en el lado derecho Pero dejadme hablar Estaba en el lado derecho Que yo lo he visto ahí Vamos a ver Me quedo una hostia Estaba en el lado derecho Estaba en Pollito Drama Y creo que ya está Y está, eh Claro, claro Creo que era, o está, eh He dicho que no sé quién más Está bien, está bien Y entonces apaga la luz Me dio para la izquierda Con lo cual Estaba la puerta abierta Y de repente me he encontrado Ángel saliendo por una puta Y yo entrando Vale Y de repente Ángel se me ha muerto Y hemos visto reportar Y le he dado al botón de reportar Kaiser, Kaiser Mira, yo voy a decir una cosa Que te favorece a ti Y es que yo Ángel Sí que lo he visto en las cámaras Vale, para tu momento Está yendo para las cámaras Para tu momento Pollito, Pollito Pollito, estabas un momento Pollito, estabas ahí Yo he estado en las cámaras Y cuando yo he ido hacia el cadáver Porque desconfiaba de ti Ángel estaba yendo hacia las cámaras Y después de eso Cuando he llegado al fondo Kaiser es cuando ha ido ahí Escuchadme, chicos Estaba, estaba Disculpadme Estaba Tae El Emao Y yo Yo me estaba Yo me estaba No, no, si vas tú Escuchadme, escuchadme Han perdido muchísimo tiempo No volvamos a dejar Que se justifique el Emao De esta forma Yo creo que es Ángel y Vegetta No, no, no Mira Pero la próxima vez De hecho voy a pulsar el botón Vegetta Es que ya te voy a enviar Es que es Pollito Es Pollito O Emao ¿Qué es esto? Ah, los que están vivos No sabía que eso existía Es que es Pollito o Emao No hay más vuelta de hoja Estaba con el Emao Y con Tae Pollito decía Luego que estaba a la derecha Y luego que estaba en las cámaras Vale, sospecho muchísimo De Pollito Y cuidado que Nia Cuidado que Nia Cuidado con Nia también Que me fío Lo justísimo de Nia Vale No sé si es El Emao Y Pollito Es que son mis dos sospechas principales El Emao y Pollito Ahora mismo lo tengo casi claro Uno de los dos Así que me voy a alejar de ¡Eh! Pues si no es Pollito Es el Emao Listo Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno ¿Dónde estáis vosotros? Decidme dónde estabais Yo es que estaba ahora con el Emao Y no lo he visto matar a nadie Yo estaba abajo a la izquierda En lo de los timones Y justo ha entrado Nia Bueno, entraba No a esa sala Sino a la de al lado O sea, ahora el Emao no ha matado a nadie Porque estaba con él Lo estaba vigilando Pero no sé Pero vamos a ver Drama, qué casualidad Has votado tres veces Te has encontrado tres cadáveres por lo menos ¿Cuántos cadáveres te vas a encontrar más? ¿Cuántos vas a matar y te los vas a reportar? Vegetta, ¿dónde estaba el cadáver? Estaba a la derecha Donde se hace lo del cohete Luego toda esa zona ¿Quién es? ¿Aro, eras tú la que estaba en las cámaras? Era yo He visto He visto Por esa parte estaba Pollito para la derecha Y el color de Arojit También por la derecha Yo solo quiero decir una cosa Que Ángel ha dicho antes He visto matar al Emao Sí, y ahora no lo ha defendido, ¿verdad? He pensado yo lo mismo Sí, no, porque no he visto nada ahora No sé Porque él no ha matado a ese cuerpo Justamente, son dos asesinos Y Aroya está súper callada Espera, espera Recorcho, Liz Aroya, a ver Cuando tú tienes claro que alguien es Pero es que cuando no queréis votarlo Pero si no queréis votarlo Que Aroya no ha abierto la boca, por favor No, no, que es que estaba muteada Lo siento, lo siento Que digo que yo estaba Donde se miran los cuerpecitos Abajo en medio O sea, donde está para pulsar A la derecha Es que no sé cómo se llama Muy cerca, muy cerca del cuerpo No, realmente Y, Mía ¿Estaba ahí el cuerpo? Eh, Destry, Destry, Destry Dime Dale, dale ¿A quién? Aroya, ¿no? ¿A quién? Tenemos la misma teoría Aro, ¿no? Pues yo pensaba que es ella ¿Qué es Ángel? ¿Cómo puede ser que dices He visto matar y luego no vota? ¿Por qué me votas a mí todo el rato? Pero, porque Nia Ángel estaba con nosotros a la izquierda No le ha dado tiempo a llegar a la derecha ¿Qué lo he visto yo? Sí, sí, le he dado tiempo, sí Madre mía Vale, chicos Voy a pensar que Nia no es Tampoco estoy muy seguro El problema es que no están haciendo misiones Que al final nunca digo lo de las misiones Pero vamos Es que el Emao me sabe mal votarle O soy sincero El Emao me sabe mal votarle Pero es que es verdad que Es un sospechoso El Emao El otro era Pollito Y además lo he dicho Pollito y el Emao Puedo ser que me equivoque Aroya me ha parecido muy curioso Que esté callada Mira Aroya Aroya ya ¿Tienes algún problema conmigo? Por favor Con Ángel seguro Si es que si dicen Lo he visto matar Y de repente se olvidan de votar Es como Sí, pero el Emao No dijo que te había visto matar Que te había visto justo encontrarte No, es que Me lo he encontrado de repente Cuando lo he matado Y ustedes habéis pasado el tema Encima lo habéis votado a mí Es increíble Bueno, Victoria Yo te voy a decir Aro, por favor Si tienes algo en contra mío Dímelo No, es que yo De verdad Lo siento por el Emi Pero es que Me los encuentro Y no puedo perderlo Yo es la única persona De la que no sospechaba Que era Aro Cogí y me mata Digo, no me lo puedo hacer Y encima después digo He visto Aro por ahí Ollito A la derecha Y Aro se ha ido detrás de él Y se lo encuentra Vegetta El cadáver Y habéis pasado también Pero según tú era yo Según tú era yo Porque me encontraba Todos los cadáveres Pero eso lo he dicho Al principio Pero claro Cuando Mía Saca lo de Aroya He dicho Aroya Yo creo que es el Emao Creo que es el Emao Vale Vamos a intentar culpar El Emao Directamente Vale Destry y yo Estamos haciendo esta Vale Ya está Estoy con Mía Venimos por aquí a la derecha Está el Emao A el Emao no le voy a votar A el Emao no le voy a votar Pero voy a intentar Que el Emao Voy a intentar que echen el Emao Y se cabre muchísimo Vale Voy a decir que el Emao Estaba haciendo las misiones Súper deprisa A ver Me fío Ángel A ver Estábamos yo y Alevie Haciendo misiones En la parte donde está el botón La sala esa Y hemos salido Y no hemos encontrado el cadáver Los dos a la vez Vale A la derecha Que necesitábamos Perdona ¿Dónde es el escáner? Todos Ahí estábamos Ángel Yo Ángel estaba haciendo el escáner Y confirma ¿Quién faltaba? Tenéis que acordarlo Estábamos Yo estaba en cámaras y he visto el cadáver Pero cuando iba corriendo Cuando he salido para ir a esto ya lo habéis pulsado Y he visto a Nia Vale, os voy a decir Y va a parecer meme Y una tontería, pero es que me vais a echar la bronca Os voy a decir No, no, y ahora no es por broma Sino que ha terminado una misión No, pero esta vez no lo sé Ha terminado la misión, por ejemplo, la del telescopio súper deprisa ¿Sabes? En plan La, la, el Emao Pero puede ser que la haya tocado muy cerca Vale, 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 es lo único que he visto sospechoso Es que Escuchadme, yo me he puesto a hacer La de al lado, las probetas Y el Emao ha terminado la misión hiper mega deprisa ¿Dónde está el cadáver? El cadáver está donde está la sala del botón Saliendo por la parte izquierda Las puertas que están cerradas En el escáner estaba Ángel Y corroboró Yo he visto al Emao, he visto a ti Y a alguien más Había alguien más Yo estaba en el escáner Yo estaba en el escáner Vale, los únicos que no estaban eran Ta, el Ely Y sí, sí, uno de ellos Una cosa Una cosa Ana, Lely, deja conmigo Yo, yo diría que ya no es Porque ha estado con el juego bastante rato El Emao, el Emao no hable más Si nadie te va a votar ya No, ¿Dónde está el cadáver? ¿Qué parte? Porque es que Aroji ha sido la última Entra por abajo Ha entrado por abajo Aroji sola ¿Por abajo te refieres a por el túnel? Sí, por el túnel Pues puede ser que sea ella, ¿eh? O sea, hay de izquierda a derecha El Emao, todo el Emao No, no, por aquí no es La de aquí abajo a la derecha Cuidado con las cámaras, eso sí Mucho cuidado con las cámaras Yo voy a ir haciendo esto Hacemos electricidad Perfecto Venimos aquí Podemos subir Vale, vale, estamos todos aquí Bajamos Cuidado que Tai está por esta zona Nos ha visto, creo Bajamos aquí Vale, Tai creo que confía en nosotros Nos tenemos que ir con alguien Que no esté, está por aquí Demasiada gente junta Demasiada gente junta He hecho una cosa muy extraña Demasiada gente junta ahora mismo Vamos a ver quién tenemos por aquí ¿Algún solitario en la vida? Aroya No, pero aroya 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 y yo Estamos juntos aquí Vale Ángel muerto ¿Dónde? No, no, ha sido botón ¿Quién está aquí? ¿Quién habéis visto? No, pero ha muerto Ángel Ya lo sé, lo sé por eso ¿Quién habéis visto ahora mismo que estuviera con Ángel? Nadie Yo estaba con Aro O sea, con Aro, con el Emao Y con Nia a la izquierda He estado casi todo el rato con ellos Vale, yo he hecho las misiones de abajo a la izquierda Y luego me he subido arriba a la derecha Y estaba con Aroya ¿Vosotros podéis confirmar? Sí, sí, sí Ah, vale Es que no los he visto Yo no tenía el campo de visión Sí, yo he estado allí y subí para arriba Vale, vale Ah, no se sabe No se puede Ah, bueno, no Nia No, Nia A Nia la he visto ya a la izquierda también Con sí, sí Nia, Nia, no Ah, sí Es imposible que haya matado Este cadáver es imposible ¿Pero dónde estaba ese cadáver? Si es que nadie lo ha visto, ¿no? No, no, no Pero es que si ha estado conmigo Nada conmigo yo no he visto ningún cadáver Alephi siempre me hace gracia porque dice Cuando alguien da el botón sospecho de él Alephi, ¿por qué no sospechamos de ti ahora? Hombre, porque la habrá visto unos himnos vitales Claro, tío Ah, vale, vale ¿Dónde se ve eso, por cierto? A la derecha del botón Donde está la tarjetita Ahí hay un orden A la derecha, a la derecha del botón En la habitación que sale para... Es que eso nunca lo he visto Vale, vale, guay Por eso Eeeeh... Por eso preguntaba ¿Quién era el último que lo habíais visto? ¿Sabes? Cerca de alguien o no sé Abajo a la izquierda yo he estado antes con Tai Con Sisi Y sé que estaba también en Nia, creo Pollito no sé dónde está Sí, estaba yo Estaba yo también ¿Y el Emao dónde está? Perdón, ¿el Emao? Y el Emao también El Emao también estaba, eh El Emao también estaba ¡Vegeta! El Emao también estaba El Emao también estaba ¡Vegeta! Te puedo asegurar que el Emao no ha sido Te voy a aparecer por la noche Te voy a aparecer por la noche ¡Aron! ¡Aron! No se vea que el Emao era niña de risa ¡Aron es la única que no vemos! Yo arriba con Vegetta De verdad Te vi aparecer con la otra con Vegetta Sí, 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 sí Me ha encontrado Tienen cuatro todavía por morir, eh O sea, tenemos Yo se lo recuerdo lo de antes Os lo recuerdo Sí, yo también, eh ¿Qué es lo de antes, perdón? Lo de abajo a la izquierda De izquierda a la derecha Y subió para arriba Pero que estaba cerrada Que estaba cerrada las puertas ¡No! Vale ¿Se me escucha? No, pero no Vamos a hacer las cositas pertinentes Esta de aquí Vamos a seguir haciendo esta misión Hacemos comunicaciones Y nos vamos por aquí arriba A la izquierda Vale Arriba izquierda Hacemos esta Seis segundos Alguien entrará aquí Y vamos a irnos de aquí En plan, ya está Hemos terminado esta misión Volvemos por aquí Tranquilamente Estoy aquí con Aroya No, tenemos que estar con otra persona Porque Aroya ya es demasiado sospechosa Saboteamos electricidad No, tengo Estoy haciendo esta Saboteamos electricidad de risa Y estamos Aroya y yo Vale, vale, vale Vamos a dejar que venga alguien Vale, ya está listo Vale, ahora sí Cuidado con Nia Vale, Nia viene con nosotros De hecho voy a bajar por aquí Se va Sisi Y yo voy con Nia Vale, tengo que volver con Sisi Por aquí arriba Aquí estoy abajo a la izquierda Acabo de ver por la cámara A Aro y a Vegetta Rebanarle el cuello A hacerse una doble Sí, será una doble Vegetta y Aro Yo le he dicho ¿A quién votamos? ¿A quién votamos primero, chicos? Sí, sí A Aro, a Aro 100% Escúchame El otro no estoy muy seguro Si era Vegetta Porque no lo he visto bien Es lo que te iba a decir Vamos a ver Disculpadme un segundo Disculpadme un segundo Disculpadme un segundo Sí, sí Estabas conmigo, sí o no ¿Qué? Ah, eres tú la ocasión No nos hemos encontrado Dejame un momentito Por favor ¿Está bien? No nos hemos encontrado Tú y yo abajo del todo Sí, claro Pero he visto por las cámaras Como no estoy seguro Si eras tú Es que no me acuerdo De ver con los que Claro, es que yo te he visto Yo, yo Vamos a ver He estado con Vale Es que yo he estado Yo, yo es que me he cruzado a Taey ¿Dónde? Abajo, abajo a Taey Y por eso me ha sorprendido Abajo a la izquierda Taey Estamos abajo a la izquierda Sí, sí El Emao El Emao Es que el Emao El Emao donde está Escucha Escucha El Emao donde Perdón El Emao donde estabas El Emao Esperaos Esperaos un momento Pulsad botón Pulsad botón Vale, era Pulsad Pulsad botón Vale, chicos Hay que hacer una jugada aquí Maestra Hay que intentar que Pulsen a El Emao El Emao Vale, no puedo hacer esto Voy a intentar pulsar botón Lo antes posible Vale Un segundo Tú dices que has visto a dos personas, Taey Sí Y a Aro Cien por cien Vale La otra persona creo que he visto Mora O sea que creo que te he visto a ti No, a mí no me ha visto De verdad Pero si me he cruzado contigo Taey, abajo a la izquierda Hijo mío Ya, pero podés haber matado Vale, un momento Un momento El Emao Que no pasa nada Que no te va a salir ya el vídeo Que ya te vamos a votar a ti Que no te va a salir Hoy El Emao El Emao El Emao El Emao El Emao, tú dónde estabas A ver chicos, si no estáis seguros Yo esquipeaba, eh Yo estaba de derecha Abajo a la derecha Y he tirado para el centro Y cuando he subido para el centro Un poquito para arriba Me he encontrado los dos cadáveres Funao En donde se revisa la vida de la gente Eh, ¿dónde está él? ¿Qué? ¿Dónde estaba el cadáver? ¿Dónde has visto el asesinato? Ahí, donde ha dicho el Emao He visto a Aro Y a ti, creo Es que no estoy Pero el Emao Vale, ¿cuántas misiones quedan? Tiene que matar a dos personas Vale, ok ¿Cuántas misiones quedan? Vale, venga, vamos a esquipear Ya está, vamos a esquipear Vamos a hacer visiones Y ya está Yo ya la tengo El Emao, El Emao Te tengo fichadísimo Vegetta, Vegetta Que esta noche te salgo por la noche En modo fantástico El Emao, hijo mío O tú o Sisi Si es que yo sé Yo no Es que solo Es decir, yo ata es el único Que me encontraba abajo a la izquierda Y si ha visto cámara Si de verdad era Aroya El Emao Hazme caso Sisi, eh Por favor ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo tan Kenshi? Es verdad No queréis que me cabre Pero me voy a cabrear Vale, misiones, misiones, misiones Vale Voy a hacer que hago esta misión Tengo que sabotear algo Que esté por aquí lejos Vale, tengo que hacer esta Aquí se dividen los cuerpos Vale Tengo poco tiempo Tengo que hacer esto Listo Tengo que matar a Sisi Tengo que matar a Sisi Pero echando leches Y culpar al Emao Tengo que culpar a Sisi Tengo que matar a Sisi Tengo que matar a Sisi No sé dónde está Sisi El problema es que no sé dónde está Sisi Vale Vamos a buscarla por aquí Por las trampillas Deprisa Tengo que encontrar a Sisi Tengo que encontrar a Sisi ¿Dónde está Sisi? ¿Dónde está Sisi? ¿Dónde está Sisi? O salgo por aquí O se me lía Que flipas Tengo que matar a Sisi, tío Voy a ir a matar a Sisi Pero es que la única forma de ganar Es matar a Sisi Es que a Tai lo puedo matar Pero la cosa es matar a Sisi Si encontrase a Sisi ¿Dónde leches se ha metido Sisi? ¿Dónde leches se ha metido Sisi? Os lo digo muy en serio Solo me queda Sisi Solo me queda Sisi ¿Dónde está Sisi? La única forma de ganar Es matar a Sisi Y sé que Tai culpa El Emao El Emao El Emao El Emao El Emao ¿Cómo que el Emao? El Emao El Emao El Emao Esta es El Emao esta es Es Vegeta Perdóname El Emao El Emao El Emao El Emao, disculpame de verdad Te he estado culpando a todas Y ya está Te he estado culpando hasta el final Y ya está El Emao, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento de verdad El Emao No te cabres No te cabres El Emao Mira, arrodillate Ni arrodillándote Escúchame, El Emao Si es que de verdad De verdad te lo digo Que es asqueroso Pero es verdad Está Le he visto como estaba Sisi Me estoy riendo Porque El único El único que he culpado Mira que sospechaba De El Emao Y si acaso de Sisi Pero de ti no ¿Pero quién se ha cargado a Aro? ¿Qué era una? Y yo que sé Lo siento Vegeta Ya ni Ya ni Ni arrodillándote Ya que te tengo que culpar Por todo lo que me has dicho Ya es que te iba a dar reporte a ti Te he dicho que te iba a salir por las nosas ¿Qué te voy a salir? Te cago en pie Me he dicho ahora diciéndome que El Emao Ya El Emao El Emao te voto a ti El Emao esto es el karma Yo te lo digo El Emao se ha hecho mayor El Emao De verdad que es mala leche Escucha Estaba intentando Estaba intentando en todo momento Que Sisi Estuviese cerca de El Emao Porque si Sisi está cerca de El Emao Claro Mataba 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 a Sisi Y culpaba El Emao Y ahí a lo mejor Si El Emao estaba contado Os juro Escucharme Os voy a pasar click Os juro que he mirado La cara Yo he pillado Pero justo Es que está enfocando para adentro Si está en la puerta Creo ¿no? Si Está enfocando para adentro Es que está enfocando la puerta Es que se enfocando la cosa Hemos ido por el video Vegetta Había lo de la luz Había lo de la luz Y de repente veo salir a Vegeta Y ahora juntos Y he dicho Son los dos tío Y cuando he visto a Vegeta venir He corrido Pero porque eso Vamos a ver Lo que yo no entiendo Es porque ves a dos personas Que se va la luz Y piensas que somos los dos Porque tú has cubierto a Aro Y vas con ella Pero es que Y el cuerpo estaba Donde estaba Aro Pero podía ser inocente perfectamente Si lo he dicho Lo he dicho al principio Arochita ha venido de abajo De abajo en el centro Para la derecha Y no me habéis hecho caso Y ha cerrado las puertas Me ha hecho caso muchas veces Otra vez Vegetta voy a por ti Vale Chicos Se supone que esta vez Va a ser de Mao el culpable Está mal que lo diga Pero Pero creo que Creo que de Mao Es culpable Fíjate que podía haber matado a el Mao Pero perfectamente En varias ocasiones Y le he dejado Porque era el otro Sospechoso Era el otro color Que era similar al mío Tenía que dejarle vivo Lo hemos jugado muy bien De verdad que Lo hemos hecho con toda la cabeza posible El único problema es que Hemos estado mucho tiempo Mucho tiempo buscando a Sissi Muchísimo Si lo hubiese encontrado antes La partida estaba ganada Os lo digo en serio Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Destri Bueno, pues nada Destri Te voy a destripar la cabeza Asqueroso Cerdo Cochino Te la mereces Destri Qué asco Qué asco No sé ni por qué me he venido aquí Vaya 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 El drama Se ha muerto el primero Doble killer Voy a intentar que culpen a el Mao Primero Vaya Vaya Vegetta El primero A ver Yo le votaría Perdón Ah Ostras Ostras Estaba conmigo Estaba conmigo No, Aro, Aro ¿Qué ha pasado? Perdón ¿Qué ha pasado? Ahora chicos se piensan que Yo he ido desde arriba Hasta la parte de abajo Me he desmuteado He dicho eso Y me he hecho He intentado que creas Que estaba desmuteado Una guay en el suelo Sé que alguien fue Arriba Es que no Podía ser alguien que estaba abajo También No sé No tengo ni idea Contigo y con Aro ¿Quién más estaba en la sala de medicina? Buena idea, tío Ni idea O sea, estaba juntando a mi rollo, tío Yo he entrado ahora En plan Me lo he cortado Pero hace mucho rato La sala de medicina Yo ahora justo Vengo del lado izquierdo Y me encontraba justo con Lely En la sala de al lado del botón Yo estaba Con el Emao en gasolina Escúchame, Aro A ver Si has visto bajar a alguien Y estabais en la sala de medicina Tienes que saber quién era No Es que vi a alguien dentro Estaban El Emao en cohetes Me salí Y luego No sé a quién vi A Tai, puede ser Yo he estado con el Emao Sí, sí Vale Yo con Tai no me he encontrado Yo no me he encontrado contigo Pues entonces Tai tuvo que bajar hacia abajo Que yo es al que digo Que creo que vi Yo he estado con el Emao todo el rato Estamos en gasolina Y después no hemos ido a charla Yo creo que el Emao Tiene muy mala suerte, tío Y la toca El Emao no habla No, el Emao Yo no te he visto salir con Tai ¿Tú has salido de enfermería con Tai? Yo me he cargado tres personas Y me he muerto Pero ¿Cómo voy a ser yo? El Emao, pero estabas a la derecha en medicina o no? Estabas con nosotros Sí, sí Ha dicho que ha hecho los cohetes Que lo ha visto Aro hacer bien Vale, chicos Podemos continuar Oh, macho De verdad No sé por qué me hace gracia ser tan malo Ahora entiendo muchas películas Porque los malos son malos Porque es gracioso a veces Pero en plan Yo lo hago de colegueo, eh Es decir, en ningún momento Todavía no le fastidia a ninguna parte Ha habido una Vengo bromeando Ni siquiera era él el asesino O sea, la gracia estaba En que él no era el asesino El Emao ¿Sabes? Si fuese el asesino Le habría fastidido a la parte Aunque me haya quedado un vídeo Que flipas Pero bueno Estaba ahí gracioso Por eso Vale Hacemos las misiones Sabemos que Destry es uno La rata pontuñosa Nos ha destripado Toda la cara Y ahora pues hacemos Misioncitas de estas Tranquilamente Yo de verdad que siento Darle al botón Sin un asesinato Pero Destry Destry Dime O sea Que Que Te gusta Te gusta quedarte ahí en la luz O 800 años ¿No? Para arreglarla Hasta que justo hemos venido Sisi y yo Porque no te has dado cuenta Que te veíamos a través de la pantalla Parece el nombre Fiera Que eres un fiera ¿Qué hacías ahí? En la electricidad quieto 24 horas ¿Cómo sabéis que estoy yo ahí? Si acabo de llegar Si que tienes rango de visión grande ¿No? ¡Venga hombre fiera! ¡Venga hombre fiera! O sea Escuchame Estabas dentro de la electricidad En el hueco donde se arregla Y me he quedado Porque te he visto a través de la pared Y era en plan Y venga Y hay más Y más Y de repente Llega así Y se asoma por la puerta Y hace Pero si está la luz apagada ¿Cómo tienes un rango tan grande? Pero que te veía a través de la pared Fiera Pero se acababa de llegar Y justo me cruza con Sisi en la puerta ¡Vaya! ¿Qué dices? Sisi 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 Yo he llegado Yo he llegado Te he visto a ti Entra por la puerta Y he visto a Destry Dentro Dentro ya ¿no? Pensé que la estaba reparando He salido He visto que no se iba Y me he vuelto a entrar Y ya se ha reparado Yo sigo insistiendo Cuidado con Ta Que fue al que vi Y ese hacia abajo Y tened cuidado conmigo Si el resto no lo tenéis seguro Darles que tampoco Tampoco quiero jugarme a Tana Saco Pero vamos Es que es muy sospechoso Sí Porque es que ha dicho Que estaba todo el rato Con el Emao Y al Emao lo he visto yo cruzando Os voy a pegar un bocado En cuanto termine la partida Seguro Pues has mentido entonces Porque con el Emao no estabas Pero si Ángel ha visto A través de la ventana Que estaba echando gasolina Con el Emao Pero es que no he visto Donde la llenabas Tampoco Cuidado que el Emao No tiene porque la reputación No te acerques a él Ah pues entonces Puede ser Aro Perfectamente No, no, no Os prometo que Vi a Ta Ir hacia la derecha Y luego Estaba Vegetta Puno Que era bonita Fíjate Ya sé que tienes hambre bonita Está la gata hambrienta Vamos a jugar esta partidita Y otra más Oye Me gusta Ostras tú Casi 200.000 Bueno 200.000 Vamos a por los 177.000 Que podemos de sobra 177.000 Esisipisi Vale Así que venga chicos No obstante hoy tampoco Estaré mucho Ya os digo porque Vamos a hacer otra partida Yo creo que en la siguiente Vamos a ser impostores Os lo digo En serio Cruzad los dedos todos por mi Para ser en la siguiente impostor Os lo pido por favor Que en la siguiente partida Seamos impostores Será La última partida Vale Y que sea lo que el destino quiera Venga que podemos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Cinco Un, dos, tres, cuatro Cinco Vale bien Que mal se me da a mi esa macho Venimos aquí en medio Terminamos de usar esto Damos la vuelta Termino de pillar muy bien El funcionamiento Ania es que Es muy lista Nunca la veo Nunca la he conseguido pillar sola Esta vez Como si una vez La he matado o no Ahora si la voy a lo mejor Dios Destri fuera de aquí Destri fuera ya Ya Ahora la he visto en una ventilación Y es que he huido de ti Destri Que no has visto una maestría de quiebro O sea así en tu vida Pero que manía tienes conmigo eh No 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 me da igual O sea yo encontro el cadáver Que el cadáver podría no haber sido Destri Es que me da igual Destri fuera de mi nave Bueno no estamos en una Los linchamos Pero escucharme Y si si ha venido de ahí Y si si ha venido del cadáver Ahora que me di cuenta Vale pues no lo habrá visto Pero de donde estaba el cadáver Al lado de la mesa A la izquierda Estaba ya Ahora me estoy Estaba ahí No te preocupes Me toca acercar mucho Si no no me sale Lo de la mierda De los números Aro ya Ha dicho que era Taey Y ha muerto Aro Y Nia Me estás acusando Sin tener pruebas A lo mejor eres tú Vale terminamos De hacer las misiones Que siempre Se me voy a decir Que hagan misiones Por favor Venga Terminamos esto Unos meteoritos Perfecto Continuamos Hacemos esta Listo Y subimos De hecho ya he terminado Todas las misiones Vale Uno de ellos Era de Estri Y el otro No se quien es Si os soy sincero Puede ser Si Si a lo mejor El Emao El Emao tal vez Bajamos Alexmi Nia Aroya Que hace Nia Que Nia es muy sospechosa Uy Nia lo mata ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, bueno A Lesby No se si a Lesby Se ha librado De Milagro Y Nia es la otra Va a pulsar el botón Va a pulsar el botón Lo va a pulsar Perfecto ¿Lo pulsa? ¿No puede pulsarlo? Uy El Emao Vale Yo creo que a Lesby Sabe que puede ser Nia ¿No? Ah no Nia No puede estar muerta Vale, esto va a ser Muy sospechoso Va a ser muy sospechoso Y Nia va a empezar a decir Ah no, que ha muerto ella ¿No? Creo Ha muerto mejor Bueno, la cosa es Acabo de pillar a Sisi Que ha salido De la sala de oxígeno Y ahí estaba el cadáver Mentira De la sala de oxígeno no No, no, no He salido de la sala de abajo Entonces ¿Por qué no has reportado el cadáver? Pues yo no lo he visto Yo estaba en lo de las Estas que se dan vueltas A los timones Y de ahí me he ido A lo verde A lo del árbol ¿Es verdad? Había un cadáver Y estaba así Si, si, si Cerca Además Te lo juro Pero te lo juro Además Es que encima Daros cuenta Que he estado con Nia Mucho rato En la de antes Y se la podía haber matado Sí, sí Una cosa Sí, sí Te voy a decir una cosa ¿Vale? Te he visto por las cámaras Como estabas en lo de En la zona esa De ahí abajo a la izquierda ¿Vale? Sí Te has ido Te has ido Por arriba Y has vuelto a esa zona Y te has puesto A las emisiones ahora Qué casualidad Sí, sí Sí, sí Qué casualidad El Emao El Emao Dime ¿Me puedes explicar Por qué justo cuando vienes Hacia mí se cierra la puerta A la derecha? ¿Me puedes explicar ese hecho? ¿No te crees que yo voy A controlar el muñeco A la vez cerrar No, tú no Tú no Pero tu compañero de Estri Tu compañero de Estri Tu compañero de Estri Es que se mal Escuchadme, escuchadme La última vez que veía a Nia ¿Vale? Nia me estaba siguiendo De hecho yo estaba rayado Porque Nia me estaba siguiendo Todo el rato Fuimos a la de abajo ¿Vale? Se cerró la puerta Yo me fui hacia el medio Yo me fui hacia el medio Se cerró Se cerró la puerta Así que alguien ha tenido que hacerlo Vale, vale, vale Que no, de verdad Que te lo juro Que no Que no es solo De los timones abajo Y me he ido Para arriba El Emao Si es Sissi ¿Por qué no la botas? Si te han ganado Claro, no lo tienes El Emao Porque el Edao Y no me ha funcionado Porque el Edao Y no funciona Vale Yo no sé por qué Pero me fío más de Sissi Que de De Vale Continuemos De verdad Que quien sea el asesino Lo está haciendo especialmente bien Os lo digo muy en serio Oye, me lo estoy pasando muy bien esta noche ¿Qué tal vosotros? Hemos trolleado a El Emao Hemos muerto Hemos matado bastante Nos ha pillado al final Lo malo que Claro, después de haber trolleado a El Emao El Emao ya Me ha hecho la cruz Evidentemente Ha sido Instacarma, eh Ha sido el karma Pero directamente Vale, ahí está Igual es Ángel Es que Ángel es el único que no Ahora se verá Ángel lo trae Uy, el demonio Si no es Sissi Yo creo Sissi o Alexby Fíjate Es decir Si yo pudiese Si pudiese apostar entre unos u otros Diría Sissi o Alexby Y vamos a ver aquí un poquito el asunto El Emao que hace Es que el Emao hace cosas muy extrañas Uy, no sé que está pasando aquí Igual ganamos por misiones Por misiones Por cada estilo La han pillado Es muy difícil Que el que falte Mata tanta gente Están yendo muy juntos Uy Tal vez a la izquierda Efectivamente Es Sissi La han hecho una pillada Sí, sí Que alucinas Por favor Por favor Soy la voz Vamos a ver Que lo diga el delatador O lo digo yo Que lo diga el que es O lo digo yo Pero Sí, sí, está claro Bastantes probabilidades Sí, bastantes probabilidades Sí, sí, sí Que lo habéis encontrado A la izquierda del todo ¿No? Sí Y he esperado Es más Ha sido llegar Y sí siguiéndose Están tranquila Es que sí Es que sí Es que he visto así Si hay bajar No sé, tío Y encima me ha hecho El reactor químico Delante tuya ¿Quieres más pruebas? Pero vota, vota, vota Vota Pero bueno Vale, a ver Que sí, que sí Pero que lo he hecho a posta Porque estabais los cuatricos juntos Eso es verdad Entonces lo he hecho a posta Porque he dicho Es imposible matar Es imposible matar Están los tres junticos Imposible Entonces lo he hecho a posta No, no, que he sido un tripulante de primera Pero lo he hecho a posta Lo he hecho a posta ¿No os separabais? Pero puede ser un tripulante de primera No, era que yo era que estaban Encerrando a Lexby con otros Para que a Lexby se volviera loco Pensando que eran otros Sí, sí El tercer importor El tercer importor No pasa nada, chicos ¿El tercer importor de qué, cabrones? Si he echado a Destry Si no llegas a ir por mí Estamos jugando todavía Lo que sí queréis Vale He hecho un... Última partida Que juego, ¿vale? Última partida yo también Me apetecería jugar, por favor Sí, última, sí Porque me tengo que ir a cenar Es temprano No, ya es temprano Bueno, escucha Sonas un tiempo Bueno, es tarde, la verdad Cuando acabemos esta O sea, las últimas Ya, pero hoy me muero de hambre, niña Hoy no ha sido un día de... Yo no he comido tampoco, vegeta Pues come, come Te estoy dando la oportunidad Come Vale, chicos Última partida Y somos impostores Vale Hacemos esta Y nos vamos Digo, como se queden ahí todos muy juntitos Que macho, me cago en día Acabo de entrar, eh, Alex Lo has visto Sí, sí No sé quién ha sido Ha sido en donde la gasolina Quién ha ido para ahí Que me daban miedo Yo he bajado ¿Por qué se ha metido con la trampilla que hay allá al lado? Entonces no sabes Pero ¿dónde está el cuerpo? No Está en donde la gasolina ¿Quién ha ido a la gasolina? En el sitio de la gasolina Que se puede cerrar Yo de arriba me he ido hacia el ejercicio Hacia abajo izquierda ¿Dónde estabas? Abajo izquierda He ido a bajar abajo a la izquierda Porque creo que tengo... ¿El de Mao? ¿Con quién? ¿Cómo que con quién? Con nadie, el de Mao ¿Con quién estabas, Vegetta? El de Mao, si he hecho la de la llave Me he ido a la izquierda Y luego he bajado hacia abajo Vaya, qué casualidad ¿Tenías las dos misiones? El de Mao yo creo que quiere hacerme la misma ¿Tenías las dos misiones? Sí, sí, tenía las dos misiones ¿La llave I? La de los punteros ¿Qué punteros? Macho, una navecita Subes, bajas, subes, bajas Y llegas hasta el final Vale, vale, vale Esas son las dos que he hecho Y luego me he bajado Sí, porque yo también las tengo Sí, son esas Y no las he hecho Porque había muchísima gente Y me daba miedo Sí, yo la primera me he separado un poco Y luego he entrado En plan, cuando se ha empezado a despejar Yo he de decir que es alguien que juega Porque ha utilizado la trampilla En cuanto, o sea, la ha usado básicamente Uy, bro, uy, bro Uy, pues esa es Nia No, que Nia estaba Nia, es imposible Es imposible Literalmente Hoy estamos acusando Hoy estamos acusando Muy poco a Nia, eh Aviso ¿A FK? Así se empieza Nia A ver, me dices que coma Me voy a pedir unas pizzas Y esto es lo que me haces Pero tienes que comer sal Unas verduritas Vale, chicos Continuamos El primer asesinato Nos ha salido Que te cagas El primer Es el primer asesinato De la discordia ¿Vale? Hacemos esto Tranquilamente Y hacemos esta Subimos Pues menos mal Porque os digo en serio Que no me acordaba De cual era el otro minijuego Del principio, eh Os lo digo muy en serio Vale Hacemos esta Perfecto Voy a ver Quien la ha hecho A la derecha El Emao Cuidado con el Emao Cuidado Pobre Emao De verdad Voy a cruzarme con alguien Porque al final Sin matar a nadie Van a pensar que soy yo El Emao Y Ángel Vale Aroya Voy con Ángel Esta con Ángel Hago electricidad Voy a subir aquí arriba A ver si hay alguien Por aquí danzando Si, si Cuerpo Vale Si, si No digan nada ¿Vale? Si, si ¿Dónde está el cuerpo? Yo me callo Yo no digo nada Vale Eh, ¿Dónde estabais? Así que Así que lo puede decir Claramente ¿Dónde estabais? Ahora hay que darle el todo En cámaras Yo abajo En el centro del todo En el timón Yo tenés Telescopios ¿En el timón? Sí, abajo en medio Hay un timón Yep Vale Sí Nada más salir de cafetería Telescopio Yo abajo a la izquierda Yo Esta vez voy a decir Que de Emao no es Porque estaba De este cuerpo De este cuerpo Quiero pensar ¿Y el cadáver dónde estabas? ¿Quién estaba? A ver Nia Nia y Ángel Nos faltan Nia y Ángel Yo con el Emao A la izquierda Estaba haciendo Lo de la botellita De oxígeno Vale, vale Ángel Yo os voy a decir Lo que he visto ¿Qué? Yo he hecho Telescopio Estoy en Telescopio Sí, sí, sí ¿Y el cadáver? Lo del telescopio Estabas Sí, un poco a la izquierda El cadáver Tiene que estar En enfermería Porque lo he usado Yo con eso Siguiendo hacia En enfermería Va Yo consigo que te ir Es mía De la enfermería Sí, sí Y me he ido Hacia el telescopio Y en el telescopio Pues antes que yo Entrado Ángel Antes que yo Entrado Ángel Vale Yo voy a sospechar Y no, es broma De Nia y de Ángel Pero yo contigo No me he topado Vegetta No, y eso Y eso Y eso Y eso Y nada más entrar Has dicho Si, si no digas nada Que lo diga el señor Claro, porque Porque me he cruzado No, porque No he visto a nadie más A ver, yo podría haber sido Vegetta Porque en mi cámara No te he visto Claro, claro Y es que justo Se ha ido la luz Yo me he cruzado con Nia Y me he ido arriba Eso que quedaron Los cuatro cuadrados Y justo cuando está Nia Estaba Vegetta Tiene que estar en enfermería Porque es donde me he encontrado ¿Quién me ha votado a mí? El mao Me cago en tu vida Pues mira que yo me he votado De Ana y de Ángel Vale El cadáver Vegetancial En enfermería Voy a matar a todos Estaba en enfermería Por eso me extraña Espérate Botón Usamos botón Escúchame Que Nia se va a salvar Por la tontería Usamos botón Ah, perdón Vale Perfecto, chicos He hecho que Nia Se piense Que yo no soy Porque me he quedado desmuteado Vale Cuidado con el mao Venimos aquí Perfecto Ahora ya no se me ha cruzado los dos Es que ahora ya siempre me lo encuentro Vale, subimos Vámonos a hacer Perfecto Estoy con el mao Vale, podemos hacer una doble Aquí Vamos, deprisa Bajamos Y estoy haciendo esta Con Destric Perfecto Vale, a Nia Ahora entiendo Por qué estaba nerviosa A Nia Me cago en la leche Decidme dónde estabais ¿A quién ha culpado a Nia antes? La última persona que me he cruzado Y estaba con Nia Ha sido Aroya Coño Pero si éramos un montón Si estábamos todos No, solo estábamos Nia Y yo que salíamos de comunicaciones Ahí también estaba ¿De dónde estabais? Que va, vale Yo estoy abajo Bueno, justo he ido Con Destric Estaba Destric Y si estábamos todos Cuando nos hemos encontrado En la puestita Destric Confirmo que estaba haciendo Oxígeno Porque he llegado Justo yo Y tengo esa Y las dos de abajo ¿Dónde está el cadáver? Pero que me falta Renic Que es que no me dice nada Yo abajo a la izquierda En el arbolito Aroya Dile a quién tiene que votar A Lesslie Y que lo vaya votando Sí, vete diciéndome Vete diciéndome A bromas Yo estaba abajo a la izquierda En el arbolito Pero entonces ¿Estamos con Destric Y con dramas? No, porque ahí no Ahí no había nadie En el arbolito Cuando yo he bajado Por lo menos no había nadie Alex, ¿dónde está el cadáver? Arriba En electricidad Joder, macho Es que una vez más Vi a ni entrar con alguien Y no me acuerdo de quién era No, pero ahí Pero si estábamos todos Cuando hemos entrado por la puerta ¿Electricidad? Sí Sí, sí, sí Estaba también el drama Arolyny y drama Estaban los dos con Nia No, no Estábamos todos Estábamos todos El mismo ¿Estabas tú también hijo mío? ¿Qué todos? Si yo estaba con Ángel a la derecha Pero el demás ¿Y cómo estamos Entonces en electricidad? Vamos a ver ¿No se ha cerrado la puerta A Lesbín? ¿Estabas tú también? ¿Se ha cerrado? ¿Sí se ha cerrado la puerta hijo mío? Destry no hablas cabrón Destry No, no Destry está abajo Tú chavales Pero que hay que votar Hay que votar Si yo piso a Destry Drama y Arogyt Drama y Arogyt Sí, pero no votar Sí, pero no votar ¿Qué me ha dejado votar? Joder Macho Es que siempre Es siempre lo mismo ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si lo tienes tan claro Y lo ha visto El Emao El Emao Ya lo tuyo empieza a ser increíble Vale, vamos a matar El Emao Por tontito Se la va a llevar Se la va a llevar El Emao Se la va a llevar bien puesta Así te lo digo El Emao se la va a llevar Mira que no había tal Pues nada El Emao se la va a llevar Como un campeón Como un campeón Lo he dicho Venga Hala Votamos Yo digo Que Arogyt y Vegetta Perfecto A los dos Votamos El Emao ¿Por qué no tú? Disculpame Claro, es que estábamos todos O sea ¿Dónde estabas tú, El Emao? ¿Dónde estabas tú? Hijo mío Paola que te defiendo Estaba Vamos, mira Explico las cosas Sí, sí He deslogueado yo la luz Ha venido Y estaba cerrada la puerta He abierto la puerta Y me encuentro de frente A Nia Dramas y Arogyt ¿Y no estaba Lessby? Disculpa ¿No estaba Lessby? Estaba Lessby también Que le he visto Si es que pareces tos Ah ¿Qué, qué, qué? Perdón ¿Perdón haber repetido eso? Que tú estabas en la puerta conmigo En el otro lado de la puerta ¿Sí o no? ¿En electricidad? Claro Si yo me he pirado para abajo Porque sabes Porque tenías Si tú estabas conmigo en la puerta Intentando abrirla Y luego no se abre Si zanjamos esto como adultos Ya sé si no se delate Dice eso y yo Ya se acabamos rápido Pues sí Una cosa De Vegetta Me fío Porque me ha podido matar Antes que hemos estado Un buen rato solo Pero Aroya ¿Cómo te vas a fiar de Vegetta Si estoy diciendo Que Arogyt y Dramas Han quedado solo Pero que no grites El Emao Mira Es que me están dando De votar el Emao Simplemente por los grititos Se va el tiempo Y quiero decir que Aroya Al principio Me hizo un seguimiento Muy extraño Y dije Me da miedo ¿Cómo me da miedo? ¿Un seguimiento raro? Mira, mira Voy a cortar esto De raíz Arogyt Ya está, tío Porque es que este camino Tenebroso De no votar a Arogyt En la vida Yo no soy Me está llevando Arogyt Ya la he liado Ya hemos perdido Por mi culpa otra vez Porque siempre soy El único noocente Que queda vivo Porque yo estoy a lo mío Haciendo tareas Y no haciendo amigos Vale, que ha hecho bien Vale, que ha hecho bien Vale, chicos Tenemos que hacerlo muy deprisa Porque el Emao A ver, tiene que caer El Emao El Emao El Emao Creo que ha ratatopeado un poco Porque me parece muy sospechoso Que no haya dicho uno Sino dos concretamente Y eso Fastía un poco Es decir Cuando sucede eso Me toca un poco la moral Vale Hacemos agua No, no, no De hecho no voy a hacer agua Voy a hacer la del tanque De gasolina De aquí a la derecha Vale Y voy a decir He hecho esta El tanque de gasolina Usamos esto Soy el único Que está viniendo aquí De electricidad Y esto es una liada Que flipas Usamos Vale Destry nuestro amigo Vamos Vale Destry se fía de nosotros Voy con a Lesby Y a Lesby me lo voy a cepillar Está claro Por listo Venga 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 Hombre Por favor Venga Venga El acusado Que salga Y diga hola Por favor Venga El mao Que donde se encontró el cuerpo Ah ¿Cómo? Que donde se encontró el cuerpo Ah que has dicho hola Has dicho ¿no? Has dicho hola creo ¿Te estás diciendo que eres tú? El mao No hay problema No, no, no Espérate No, no, no No esquipéis No esquipéis No, tranquilo Tranquilo El mao No, no, no Destry Destry Vamos a ver Dime Oye señores Estamos aquí El mao Que no pierda Escúchame El mao No No pierda más tiempo Párate Párate Ahora tú dices tus argumentos ¿Dónde estás Ángel? Yo estoy No me acuerdo De dónde estoy Chaval Es que se me ha oído y todo Llegando a cámaras A ver si había algún canal Vale Destry Hemos estado juntos ¿No? Sí Vale El mao ¿Dónde has estado? Mira Vegetta Estaba abajo a la derecha Con Alepí Ha subido Alepí Ese vídeo Yo después Y te he encontrado de frente Vale A ver Yo es que La última persona Que vi Irse con Alepí Eras tú Vegetta Pero como Tampoco he visto a Alemao No, no, no Es que te digo Te digo yo Que yo me Vamos a hacer una cosa Votarme a mí Yo me crucé con No, no, no Porque no sé quién es Es que yo Votarme a mí Yo, Ángel No lo he visto Escúchame Ángel no lo he visto Me he ido hacia la derecha Alemao ha reportado cuerpo Y empieza Pero si Vamos a ver Alemao hijo mío Si Tú El siguiente Es que ya Empieza a pensar Que es tú Alemao hijo mío Hacer misiones Chicos ya Tío pero Que misiones Que ya las tengo todas Tío Para hacerme caso El Alemao El Alemao Se enfada muchísimo El Alemao se enfada muchísimo Vamos a hacer esta misión Y vamos a hacer Que se vaya a la luz Vale Alemao ¿Dónde está ahí? Vale Usamos esto Perfecto ¿Dónde narices Está el Alemao? ¿Dónde está La ratilla Presumida Del Alemao? Vale Le estoy buscando Alemao Aquí no está Tengo que Es que vamos otra vez Por tiempo Tío Vale Alemao A tu casa Dios Que pillada Me ha hecho De este Bueno pues El cadáver En la puerta De electricidad Suena No era De stream Tenemos que votar Alguien Ya No tengo ni idea De quién es Es que ni idea O sea Es que ni idea Ni idea Es que La última persona Que he visto Conmigo Era Ángel O hemos sido Ángel O yo O tú Es que no tengo ni idea O sea No tengo ni la más mínima idea A ver Yo solo decir una cosa Ángel Es el único Que no he visto En toda la partida A ti te he visto A Alemao le he visto Pero es que Vegetta Me acabo de acordar De que Ángel Se hizo el escáner Delante mío Destry ¿Y por qué no eres tú? No sé No me estoy riendo Hasta yo No me estoy riendo 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 Lo que he dicho No me estoy riendo Como ha cambiado En parte de mí Escuchame Llena vídeos Con cámara Tío Para ver La cara Escuchame Destry Destry Si es que me he metido Lo que yo no sé Como me has pillado Si me he metido En la trampilla En tu cara No sé No sé Como no lo has visto No lo he visto No lo he visto Pues me he metido En la trampilla No me he metido No me he metido Me he metido El mago Te he cortado Se muere se muere y dice que es Vegetta pero vamos a ver de todas maneras, yo reporto un cada pero he visto a Vegetta matándolo yo cojo y te doy un voto de buena yo entro y te doy un voto pero no puede ser el Emao que seas tú el que has visto a Vegetta matar a alguien y no le votes el Emao muchas veces has dicho son estos pero no votas porque si voto es el Emao porque voto al primero espera que queden 15 segundos y votas pero que no votes nunca pero es que siempre, siempre acaban echándolo a mi por eso no voto si yo te entiendo Emao, ven conmigo vale, pues chicos de verdad me despido, buenas noches pero no me ha dejado jugar en esta partida tampoco hasta luego el resto se queda chicos, hasta aquí el directito de hoy de verdad que me he pasado bien lo siento en la última me ha hecho río es decir, me ha hecho gracia hasta a mi es decir, es lamentable si es que en la última me tiene que haber pillado si me sabe mal que no me haya pillado porque me he metido por la trampilla en su cara lo que no sé ni que estábamos discutiendo en mi cabeza fijaos era tan absurda la situación que yo lo primero que iba a decir cuando Destry me viese iba a decir que Destry se ha metido por la trampilla pero es que nadie sospecha de Destry es que está muy bien ha estado muy bien pero ya me ha hecho gracia porque es que ha empezado otra discusión por otro lado y ya me reía en fin aquí me despido si os quiero mucho mañana nos vemos con más acordaos mañana voy a hacer directo de Mafia por la tarde vale está todos ahí atentos a tope si os quiere mucho gracias de corazón por el apoyo y nos vemos mañana con más un besito chao chao vaya tela